Ahora. Vale, perfecto. Y nosotros podemos ir charlando. Ellos charlarán de sus cosas, me están ahí moviendo la cabeza. Como si fuera un meme viviente. Bueno, tienen que rellenar el micrófono igual que hacemos nosotros involuntariamente. Sí, sí, sí. Esto es una cosa que es lo que te decía antes, de que quitando todos los eventos que me van a venir por el trabajo, yo espero ya poder hacer algo más en el canal. No solo juegos, por así decirlo. Porque creo que tengo muchas cosas que decir sobre muchos temas. Y no sé, en algún momento me gustaría poder decirlos y desahogarme. Yo creo que últimamente a la gente le gusta ya menos ver gameplay de videojuegos y le gusta más ver a la gente hablando. Hemos llegado a eso últimamente en internet. Es que el mundo del podcast, al fin y al cabo, piensa que siempre está ahí, presente. Pero cuando hay más desconexión entre la gente, por ejemplo, estos años de pandemia, la gente ha vivido en un mundo totalmente distinto a ellos. No podían conectar con la gente. Y los podcasts les han salvado a muchos de ellos. Por eso los VTubers, a los extrovertidos, esto les ha salvado la vida. Literalmente. Por eso empezó a crecer el tema de los podcasts, de Joe Rogan y demás, que es el que ha puesto... Es el dios de los podcasts. Sí, una pasta. Sí. Y claro, entonces, los vídeos, las entrevistas pensadas y todo lo demás, eso ya no es tan bueno como una conversación abierta. No. Es que no... Es más real, tío. Ves dos personas hablando, tío. Lo otro parece un poco artificial, la clásica entrevista. Esto se lo está preguntando porque se lo exige la cadena. Sí, aparte piensa que estamos hablando de lo que está acostumbrada la gente, que es la televisión. La televisión es un desastre. El típico caso, fue un sonado este de Messi y Ibai, que no iba a hacer una entrevista y con el Ibai se dice, porque estaba en el combo del hombre. Y yo lo entiendo. Yo es que lo entiendo perfectamente. Es que no era una entrevista. Era dos personas hablando, como seres humanos. Es que yo creo que tú eres famoso y vas a una entrevista a la tele y yo creo que vas un poco acojonado porque dices, este tío, ¿qué me van a soltar? ¿Qué mierda mía van a sacar? Es que, siendo famoso... Por eso le tienen que pagar tanto dinero. Es que siendo famoso, piensa que lo que tienen siempre es el miedo a que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Sí, sí, sí. Es que vive acojonado. Cualquier cosa que digan. Y hay muchos que desean eso. Desean un contacto humano. Sí, que te traen como una persona, tío. Es que parece que no. Siguen siendo personas, ¿sabes? Por muy famoso que sea. No pierdas la humanidad. No te vuelves una máquina. Por favor. Mira, antes de que yo tuviera el avatar que tengo en el juego de Elana hubiera participado en este torneo solamente por ese avatar. Está guapo, ¿eh? Es que Phylen es preciosa. Es muy bonito. Las ilustraciones de Phylen son increíbles. Todas, ¿eh? Sí. Una carta más... que bien dibujada. Sí, el concepto de que sea un dragón de hielo y que su cola sea transparente es espectacular. No me acuerdo de la revista, pero Phylen es que es espectacular actuar, ¿eh? De las majestades de las ilustraciones. Ah, en la gran mayoría del arte de este juego ya lo hemos dicho mil veces. No, es brutal. De este juego y de todo lo que hace CZ Games. Es espectacular. Yo empecé a jugar en toda cosa porque lo vi y me quedé flipando. Dije, hostia, qué carta más chula. Si hubieran sido feos no juega este juego, lo tengo clarísimo. Hombre. Si hay cuatro muñecos feos y lo juega su padre. No, si... al fin y al cabo tú piensas que todo producto tiene que primero atraer a la gente para ser jugado. Y este a mí me ganó en el momento uno. O sea... Yo cuando empecé además la imagen que aparecía en Steam era fuerte en primer plano. Y era de ostras, ¿y esto? No, además es que tienen buenas ilustraciones desde el principio. No es que... Ahora tienen muy, muy buenas. Pero tú vas en la primera porque están bastante bien. Ya, pero básicamente es porque hasta que empezaron a sacar sus personajes originales todas las ilustraciones que teníamos en el juego, todas y cada una, sin excepción, eran de cartas del Raid of Bahamut, el primer juego de la compañía. Sí, eso es verdad. Que me parece muy bien que lo hubieran aprovechado. Y tenían contenido de sobra porque la forma de mejorar los personajes en ese juego era de hacerlo un cap y lo que hacía era que cambiaba ligeramente la ilustración, lo que nosotros conocemos como la evolución. La ilustración de la evolución era el segundo un cap de la carta. Eso fue inteligente, tío, aprovechar tu juego que te ha costado tanto, con el que ha aprendido tanto y con el que ha invertido tanto para sacar otro. Yo solo veo inteligente, no lo veo en plan ah, están reciclando un juego. No, a ver, y también tienen su universo al fin y al cabo, están enriqueciéndolo. además eso, además eso, respeta tu universo, tu lore propio, que eso siempre mola. Ahora luego sale Bamut y mola, tío, porque ya está en el juego, ¿no? Sí, y mira, hablando de universos, no es por nada, pero el hecho de que se haya jugado un horario de SAO, yo creo que indica bastante el hecho de que haya bastantes de SAO en el top 8. Es que empezó a las 3 de la mañana. Yo había confundido la hora y pensé que era a las 3 de la tarde. no, no, a las 3 de la mañana. No, pero no solo esto, sino también el suizo, que también es el mismo horario. Y es de, madre mía, hijo mío, ¿qué haces? Es lo malo. Es el fin de semana, a las 3 de la mañana, empiezas. Es decir, a ver, entiendo que puedas tener el fin de semana libre, pero también le tienes que aportar, ¿sabes? No, está claro. 7, 8 horas, a las 3 de la mañana, acabas por la mañana, y luego el día siguiente se ha clasificado. Sí, el fin de semana ese lo ha dedicado 100% a showers y a no dormir. No, sí, esto mismo es lo que, por ejemplo, cuando preguntaron el hecho, hicieron una mini encuesta de, entre todas las preguntas que había, una era de, ¿qué te parecería si Seao y West se unieran en una misma liga? Yo le dije, eso no lo hagáis en vuestra maldita vida. No, si es que lo haré. Porque el día que lo, si algún día llegan a ese extremo, que no tiene sentido ninguno hacerlo, pero si algún día se les llegara a ocurrir, yo simplemente sé de que nunca más competiría. Porque soy un hombre adulto. Competirían nada más que los que piensan que pueden clasificar y aún así alguno diría que no le apetece. Es que estamos hablando de que, vale, es la noche del sábado al domingo y la clasificación en la noche del viernes al sábado. Ya, pero es que hay gente que el viernes acaba agotada en su trabajo. Y eso teniendo en cuenta que hay gente que trabaja también fin de semana. Pero bueno, hablando de mazos ya, porque estamos viendo aquí las cartas que se van a jugar, pues nada, tenemos aquí dimensional de Bahamut, básicamente. en resonancia que salió antes, luego últimamente ha salido un híbrido con Archies, pero este es un resonancia muy bueno, capaz de sacarte un Bahamut muy temprano, gracias a Nord, gracias a Nord puede hacer doble amuleto al 7, así que eso es bastante potente porque puedes jugar un amuleto sin resonancia, activas tu resonancia y puedes jugar el otro. Y es bastante potente eso. Y luego simplemente el pack de Kassin y Rosa muchas veces ganan la partida solito. Demasiadas veces, demasiadas veces porque la contrapresión que hacen evitan de que todo lo que puede hacer tu rival tenga una recompensa para ellos a un turno vista. Entonces, tú tienes muchas formas de robar, que eso también ayuda muchísimo, tienes también el recurso del hechizo del Omen para quitarte de en medio al que más problemas te puede causar, que es vampírico porque es muy rápido y entonces tú vas a jugar a tu ritmo todo el rato. Y vemos que a este señor le gusta mucho Bajamut. ¡Uy, Clerical! ¡Clerical! A ver, este a mí me encanta. No solo porque sea Clerical sino porque es una mecánica que a mí me gusta mucho. Encima, la curva es muy adecuada para el mazo. Puedes jugar las cosas a un ritmo bastante decente. Cuesta bastante más sacar a Bajamut pero también Bajamut lo aprovechas mucho con el hecho de que puedes limitar a tu rival. Vamos un extra además en el mazo porque siempre puedes hacer el típico turno de paladina muchas veces partida. ¿Qué partida no hemos visto que hacen paladina Wilber te limpia toda la mesa te pega 7 y luego Wilber te pega 4 más no puedes limpiar y has perdido. Eso es muy normal. Y eso teniendo en cuenta que Carmina también está ahí que bufa toda la mesa Sí. Tenemos la que El atraco de Carmina es real. Sí. Una Carmina en el early también es partida muchas veces. Sí. Y como la puedes tener en una mesa bastante protegida y son bichos con poco ataque siempre puede ya estamparse contra algo. Y el santo tío el santo la carta está nueva a mí me me vuelve loco el santo este pues muchas veces no sé qué hacer con él no sé si a ti te pasa no sé si matarlo no matarlo lo ignoro pero a veces es peor. A ver muchas veces lo tienes ahí como la carta que te está manteniendo vivo y en caso de que te juegue un bajamud desde la mano porque la partida con un critical se alarga entonces te lo mata y te queda en mesa y es de tengo que evolucionar a mi bajamud para matarle. A mí me molesta mucho porque dices vale se lo ignoro pero a lo mejor como se lo dejas vivo también te puedes jugar la paladina y lo evolucionas es como raro tío es una carta que está ahí que ocupa un hueco normalmente la intentas ignorar porque hay muchas otras cosas en la mesa pero no la puedes ignorar por siempre sí es eso tío y también es un protector de burst porque te recibes el daño y después te cura 4 entonces tienes que hacer el OTK muy bien o ir a muchos tics pequeños para poder liberarte del daño que te hace del daño que evita a mí me molesta mucho personalmente no sé si es que no se jugar en todo bien contra ella pero siempre que me la juegan es como ya está otra vez el bicho este ahora que hago y eso eso es muy de clerical me parece esa sensación sí a ver teniendo en cuenta que el mazo con el que más sufre clerical es con el mazo de negro amante porque te mata un guardián y vas a tener la mesa llena para recibir muchísimo daño dirás no es que el mazo de negro amante muchísimo daño lo hace a través de la mesa a la cara ya pero es que te lo está limpiando todo con el genete el genete te destruye por completo ese mazo es el punto flaquísimo que tiene el mazo este critical y tampoco tienes muchas curas en caso de que te hagan un daño directo a la cara así que tienes que intentar mantener la mesa viva mucho tiempo y si te encuentras con un un imperial que te juega al espadero este pues también lo tenemos aquí el imperial que está ahora súper fuerte súper súper fuerte que está y tiene rampeo incorporado dentro de su mecánica porque metatron le entra perfecta en esta clase y vascaza ha mejorado todavía más el mazo yo no sé si le habían puesto incluso en tieruna en lenguiza o algo de eso pero vamos que no me extraña tiene una cantidad de cartas súper rotas ahora mismo el mazo es que piensa que es excelente como carta o sea por coste de tres estás haciendo tres cosas al mismo tiempo en un bicho que son los dos es demasiado bueno para ser inundado y piensa que uno de ellos es un buffo así que puedes hacer puedes incluso tener la amenaza de ponerle un buffo al espadero que ataca dos veces y como si ya tendrías OTK prácticamente asegurado lo que sí que han quitado es al Kage Meizu Kage Meizu ha salido del mazo este le ha quitado por Rayward y realmente el Rayward está muy bien no me parece tampoco una decisión mala te lo puedes permitir por el tema de que tienes muchísimo vínculo en este mazo entonces Rayward lo jugarás por vínculo no como carta y hace un daño parecido si lo piensas Kage Meizu que pega cuatro más dos Rayward si sobrevive pega tres más tres es un daño realmente tampoco me parece inteligente y es más controlable porque tú lo juegas el turno previo y limpia y tiene el efecto ese de que si no lo limpia el rival sabe que va a perder la mesa y Rayward está bien no sé si rota ya Rayward rotaba ya ¿verdad? lleva mucho tiempo no lo sé creo que sí, creo que salieron sí, claro Rayward y Erika salieron a la vez claro pues mira ahí va a ser y todas estas cartas sí, ahí va a ser un golpe interesante para esta clase esta clase va a sufrir mucho con la nueva expansión a no ser que le venga otras cosas también muy tochas pero bueno pero lo que sí que vemos es que tiene una curva excelente tiene turnos unos tiene turnos dos tiene a Metatron dentro del mazo para si va segundo rampear tienes turno tres tienes al Rayward que lo puedes lanzar así tal cual después turno cuatro juegas varias cosas en el turno cuatro porque tienes muchas cosas para ser jugada turno cinco los caballeros turno seis Nicromático y ya entras en el turno siete que ya ha entrado una de las caballeras doradas si no ganas con Erika el siete lo puedes tirar incluso Spadachin contra alguna clase si no Taquesumi más mesa que es muy molesto por ejemplo contra el Nicromante la molesta un montón porque no te pega los piquings de daño está muy bien si Taquesumi básicamente es el el que permite a este mazo jugar contra el Nicromante contra el Nicromante siempre te lo vas a guardar para cuando tengas vínculo diez jugarlo y activar su habilidad si 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 eso salva vidas al fin y al cabo y los mosqueteros pues son los mosqueteros es uno de los mejores hechizos que ha tenido bueno es uno de los mejores hechizos del juego por eso decirlo si no le responde el turno cinco marquete ahora básicamente has perdido la partida si a mi me pasó que en una de las en la en el en el evento este que estamos teniendo dentro del juego yo jugué con imperial yo jugué con jugué con ese hechizo y me quedó el aramis en mesa y es de no me lo vas a matar no me lo vas a matar eso es más de media partida que nada como que estuvo dos turnos vivo y al final mi aramis era un 9-9 que una win con a ver como sobreviva eso está rotísimo sí básicamente no para de crecer ya el snowball puro eso sí que es snowball de verdad es que crece él y los que entran es peor es mega snowball eso fue una exageración ahí ahí ya no pudo hacer nada mi rival bueno pues ya van a empezar ¿no? sí primera partida esto es formato sin bans sí el weekend no va con bans por eso se pueden permitir jugar esas clases así tan locos y por eso no están jugando ahora mismo nigromante creo yo nigromante es para tú banear una cosa y jugarlo claro el de resonancia va bien en general tiene sentido y imperial también sí y guardia incluso también el clerical es que frena esto y piensa que son mazos que son rápidos pero rápidos por acumulación de mesa tú si vas vomitando bichos en la mesa ya está va a ser interesante esta primera partida bueno he echado un mirror quizá no sé si es la mano a ver quién quién baja primero va a mood diría yo ¿no? en un mirror yo creo que el que tiene más papeletas es el ahora mismo Salen porque tiene tiene demasiado ya jugado ya tiene eso tiene él va a ser el primero a evolucionar también yo creo que va a ser muy importante el primero que se robe Nord por el combo este que te he hecho pasa que él va muy muy rápido bueno y Lucy tiene Nord en verdad ya lo tiene en la mano así que puede ser muy importante claro que tener dos Yugwa y poder hacer el atraco como puede ser Silent también es muy interesante porque si le partes la cara da igual vamos estás muerto si estás muerto estás muerto es que fíjate el turno siguiente ya empieza a trabajar Silent como le apetezca él y ya habrá perdido a uno de estos Lucy que estarían igualados los dos pero es que no sé yo yo lo que te digo si Lucy es capaz de sacar el Bamu muy rápido y sobrevivir que realmente tiene dos rosas en la mano si que para el atraco bien si si puede jugar el Nord cómodo tiene tiene muchas opciones lo que pasa es que también Silent también tiene muy buena mano y tiene doble Bamu que eso también acelera bajar tu propio Bamu va a estar le ha salido muchas cosas buenas ahora a ver esto será jugar doble resonancia va a ser seguramente si quiere limpiar esta mesa simplemente sobrevivir un turno va a ser Kassin en vez de Rosa Kassin es decir Rosa se la guarda para no perder el otro Kassin si tiene más puntos de evolución puede jugar así tranquilamente si lo veo bien lo veo bien triple Juwan no triple no si triple Juwan bueno pues ya está ya sabemos quien puede atracar si guay mira la carta que le ha tocado ahora de coste 4 coste 4 no está mal vale Nord ya está aquí vale la ayuda no uff que tenga lo único malo es que se le va a quemar una carta a ver a ver cuán importante es la carta que se le quema si 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 pues si puede ser muy relevante tiene 2 bajamute en mano no debería ser nada vale si bueno era importante era importante eso es bueno que puede ganar sin eso por como va si perfecto va muy bien es que te meten un triple es que te como le le bajo un poquito la vida es que triple Juwan triple Juwan mucho a 12 a la cara si por eso no lo va a jugar ahora aquí no sé yo no claro si no la juegas tampoco carga la resonancia ¿sabes? si no carga la resonancia pues si no la va a jugar va a jugar va a ser un turno más pasivo no deja la resonancia ahí lo malo que ya se activará al comienzo de turno a ver si Lucy se roba el amuleto tiene papalata pero también podemos bajar el amuleto que le mate con triple Juwan que es una realidad pero bueno tiene noción en la mano quizás quizás sí que le sale bien aquí puede hacer un turno muy bueno Lucy fíjate ahora toda esta recuperación de Pepe que está haciendo gracias a Nord se nota un montón sí a ver sobre todo cuando juegas bajamutos sí sí con bajamutos prácticamente gratis el primero sí primero gratis el problema es que han jugado han jugado ya muchísimos Pepe qué pena que no pueda verlos eh The Games me gustaría muchísimo saber cuántos Pepe llevan hijo mío estaría bien estaría bien estaría bien que el que ve la partida lo deben pinchar a las cosas ¿verdad? y que no sea ah mira ha salido un babamut no me lo esperaba oh coste 8 eso no sirve para nada ahora mismo no aunque puede ganar la partida en algún momento ese coste 8 quién sabe aquí están los dos ahí aguantando con su con su hechizo de sesión me ha llegado la resonancia bien empieza a pegarle un poquito el problema que tiene ahora mismo Silent es que va un turno por detrás oh mira le ha salido muy bien el ticket ese vale va a mitigar esos daños y ese daño bueno no eso no lo eso no lo mitica porque al principio de turno ¿verdad? eso se lo come el de Yuwan se lo come y ahora sería evolución a Kasim si yo diría que si aunque no se yo está complicada la cosa de este turno es que está 15 de vida sabes que también te puedes pegar a ti una leche ¿cómo da salvo a estar dejando que te la juega un 50% que le mate un 4-4 no te puedes permitir eso un 50% de perder la partida a ver dónde pega eso si le pega a Rosa muy bien ah mira a Rosa y se ha robado un Bahamut eso ya le puede poner ahora mismo en a ver aquí puedes jugar el hechizo de coste 7 si hace Bahamut y el hechizo no porque tiene resonancia activa tiene que tener desactiva para recuperar ah es verdad entonces para sesión quizás o Rosa la mesa está muy fuerte como para dejarla tienes que jugar Rosa si Rosa y a ver Rosa y el hechizo evoluciona Rosa ahora y el hechizo y así tiene recuperación el 5-5 no está mal saca el 5-5 que está ok el amuleta incluso lo puede jugar ahora mismo con el ¿el de robo? no con lo de protección de daños pero bueno es 4 4 que te protege realmente yo voy a pegar de 4 en 4 por ejemplo entonces no tiene sentido es verdad esto es ahí esto va a ser un turno muy importante de esta forma sí ahora le va a pegar de 4 a la boca y todo el más lo limpia casi sí va a robar un montón necesita también robar un montón pero bueno el siguiente turno empieza oh lo chocó ahí es que no creo que solo hace un área de 1 si no es que se ha puesto nervioso no solo ha hecho 1 sí entonces lo ha hecho bien oh Nord llega muy tarde Nord llega tarde esto es malo para Silent es que está obligado ahora mismo a tirar de yo diría que Lucia el siguiente turno se le saca Bamuto siempre más o menos viendo lo que ha ido recuperando con Renan creo que llega así que el siguiente turno sale un Bamut y tiene gachaponas de eso así que puede jugar el de 8 tiene el gachapon por 8 puede también ser la edad con un poco de suerte y mete Jogan porque si no va a perder la partida si además tiene que hacerlo bueno puede hacer con Rosa y Rosa a ver si con Rosa puede hacer dos un tick de dos robos no más que nada porque Rosa puede matar a alguien de ahí o no no pues gasta la última evolución en esto y Jogan entonces si pega Jogan pues eso se quita el hechizo porque no sirve para nada y ya está ceder turno si muere el guardia encima se lleva daño porque la resonancia se va a activar de otra forma a ver a donde va el tick a donde va va ese el sitio de donde podía haber ido pues esto yo no sé el gachapon esto es partida esto es partida encima recupera lo mejorcito bueno te ha matado el tuyo ahora se le va a muto yo diría que sí se pone en 17 de vida a ver piensa que el gachapon no tiene un punto de evolución ahora mismo para llenarse el mazo así que ah pero le ha salido espero que no sé te imaginas que se queman los trabajos ojalá no y de coste si ya tengo encima lo saca o no lo saca pues debe llevar 40 no es que ahora no sabemos si se lo ha quemado o o no llegaba tío y nos va a cagar con la duda esa pero no no depende es que tiene uno de nueve ¿sabes? ganar la partida con los gachapones me parece buen plan me da igual Bahamut que gano con el gachapón aquí tiene que tirar el gachapón suyo y tirar a Johan sí es lo único que entre todas las cosas malas puede salirle bien pero ya está yo creo que ya no puede ganar con el otro gachapón muy difícil está la cosa ¿qué hace eso? daño daño no la ha curado no eso es muerte es muy malo bueno un puntito de vida aquí otro puntito y gachapón de nueve y creo que el gachapón va a ser muy fuerte aquí es tirar el mercurí e intentar sobrevivir un turno va a limpiar toda la mesa eso sí menos mal bueno no, no porque tiene cinco de vida Johan hace cuatro el punto de daño que le falta como lo hace sí está muerto muertísimo ya está pega y saca el otro gachapón bueno hay una opción de que no salgas alto ¿verdad? son días puede salir esa opción nivel grande joder ¿en serio? ¿en serio? una una es un 10% de posibilidades ah esto es la tal igual claro pierde el escudo y se muere sí al comienzo del turno se muere pero ha sido increíble madre mía pues la ha ganado por por Norn si Norn no hubiera podido hacer este Johan totalmente qué maldito asco este este mazo a mí no me gusta jugarlo precisamente por estas cosas a ver la clase clínica Dimensional nunca nunca he sido fan de ella nunca la he gustado mucho no no ya está a mí este mazo sí me gusta me parece divertido a mí la única vez que me gustó Dimensional fue con la primera Lissena los super artefactosos que eran increíbles sí era la leche eran brutales y además era una cuenta atrás que tu rival no podía hacer nada para evitarlo pero bueno vamos allá con mi clase preferida clerical vamos clerical vamos a ver si esto es un 2-0 o qué pasa mira un 4-2 pero claro dice no lo que lo juega sí me parece que tiempo importante contra esta clase tienes que ir así sí si no pierdas oh qué buena esa aquí puedes jugar uno de los sí juegas a uno tal cual encima tiene dos tú piensas que antes del turno de evolución tienes que hacer todo el año que puedas sí 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 mira el otro las dindoles están ganando tiempo a silent sí es verdad le falta un hueco si no hubiera jugado ese ahora ay dios si hubiera jugado el otro sí el punis era el único punis real es el único punis que podía darse sí era el único punis nada aquí juegas a este al imperial y ahora empieza la fiesta de dimensional a ver si se roba otro casi no se roba otro casi no claro ahora no puede jugar nada un casi solo y rosa a ver eso va a ser un área de dados supongo claro sí más que nada para poder curarse creo yo y mata a todos los de la derecha que quieras que no vienen muy bien le viene genial baja mucho baja mucho vale le ayuda en curva la verdad que sí viene bien y ahora juegas a una de estas y la evolucionas de mano robo una cartita por la mano algo algo mira Juanita aquí de esta forma parece que el resonancia está como controlando un poquito el resonancia ahora mismo tiene las de ganar porque no has podido pegarle lo suficiente con esas dos ding dong ahí matas a rosa importantísimo muy bien hecho y ya está otro Juan aquí es el hechizo yo diría que sí o el hechizo puedes limpiar y ya le pegas dedos a la cara sí aquí en dimensional está súper tranquilo si te estás a full de vida está muy muy cómodo muy muy cómodo bueno al menos lo han muerto sus dientes como para que esta evolución es gratis menos mal aunque es mejor los otros dos ¿no? sí necesitas más robo y evolución por curva además es mejor una carta pesada te la que la quitar ya para la paladina Juana también empieza lo mismo pero necesitas las evoluciones claro necesitas la evolución y Juana solo una evolución y Juana viene bien contra la típica mesa de doble casi rosa y cosas así sí básicamente posiblemente ahora Juana más lo sí posiblemente juegue casi todo para cargar la paladina va a robar cartas ahora lo bueno es que como le haga un tic más de daño él tiene capacidad de poder sacrificar al otro porque lo va a sacrificar lo sabemos todos sí 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 que te ha ido a la mulata robando y sin parar hay muchos tics y todo lo que tú quieras pero como le dejes llegar el turno 8 con evoluciones oh espera espera que con lo que tiene ahora mismo en la mano no tiene por qué jugar a Juana no con esto roba cartas mete más guardianes en la mesa para cargar la paladina seguro segurísimo ¿no? sí sí porque siempre siempre va a estar pendiente de que se muera el que está en la mesa no tiene capacidad de desiliar y si sobrevive ese bicho lo evoluciona con la paladina que también está bien sí pero bueno que no es malo es que puede incluso dejarlo vivo obliga al otro a matarlo para que no evolucione con la paladina es lo mismo ¿no? es como y juega a Juanita para robar y oh Júpiter pues esto es un turno buenísimo esto plantea un turno muy bueno para la paladina además ay dios no quieres tantos no ahora mismo ya quieres al prota bueno puedes meter para la dinama a un santo y se le ha quemado un horn a Silent hostia pues un horn un poquito tarde ya el horn tienes que tenerlo en el turno que cuesta si no es demasiado lento siempre pues me parece veo esto muy favorable para los guardias ahora mismo sí porque ahora mismo tiene una capacidad de muchos cuerpos en mesa muy gorda exacto y el daño en la cabeza mientras tengas a Júpiter tengas a la paladina te da igual a ver si sobrevive el bicho es el santo saca otro santo más una paladina o puede o puede simplemente jugar dos santos bueno acaba de regalar robo a clerical la oportunidad de Silent en esta partida es que hubiese tenido el nor antes y hubiese aquí limpio con Bahamut o algo así a ver dónde va el take ahora ahí mismo de Johan sí muy importante como vaya el uno va eso se muere ahora es verdad entonces bueno madre mía paladina Wilber ya está sí pues ya está paladina calmia Wilber madre madre que locura sí sí además es que es la mejor mesa posible calmia calmia o no puede que no la quede hacer y no está mal no hacerlo sería más bien sería paladina Wilber evolución de estos dos y después calmia a ver cómo lo hace porque está pasando uno ahí calmia la puede hacer luego claro porque se queda un hueco tiene razón sí sí me gusta si primero va a matar Wilber evolucionar y luego ya matar la calmia sí mucho mejor lo único que tiene que acordarse de no matar en el guardián sí mata la rosa si quiere porque tiene más vida y ya está sí sí a ver con Wilber va a matar a la rosa y luego ya hace el otro tía pues se va a curar con la paladina eso yo diría que es partida a menos que el otro saque el bajamuto y aún así vale si hace esto es porque no hace el bajamuto exacto entonces ya no puede ganar el otro claro evitas el bajamuto a toda costa no sé si le da tiempo vale matas a rosa porque es el mayor problema lo otro te da igual porque hace en cero bueno oh no yuwan sí hace claro está a uno de vida yuwan te da igual ahora mismo tienes el limitador de daño no pero la pierde al principio ya pero tienes que pasar por encima del muro de berlín ahora mismo sí sí a ver está bien lo que ha hecho pegarle a la cara lo bueno es que está a uno de vida y meterla que evita el bajamut que hubiera sido su única forma de perder la partida ha sido muy bien hecho si me puede ganar con bajamut pues ya no sale fácil bajamuto va el único que puede recibir daño ya sabe bajamuto sabe de que va la verdad que va esto esto depende de ver si puede limpiar toda la mesa y al mismo tiempo curarse un poquito esto tiene pinta de que Lucy gana básicamente es que tiene desde la mano para poder matarle y más si tira el gachapón el área de atrás la tanquea la paladina si no hace cero no hace nada es que nada de su mano le sirve y si tuviera 12 pues cabría la posibilidad de que hubiera el peligro de que le pegara con doble con triple no puede ganarle no si si protégete contra la magia protégete contra la magia aquí juega la moneta de curación va a cuelarse un pelín y se mueve tenía que haber ido si encima los yugan han hecho lo que han querido pero vamos que da igual es lo malo cuando dependes de la amenaza de Bahamut que pueden decir este personaje es neutral me da igual no evoluciona con la paladina pero tiene guardia también jaja si si ha ganado porque ha dicho no tu Bahamut no va a salir y ya está y porque le faltó un tiquito de daño que si no ya le hubiera ganado ese turno si 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 totalmente no si clerical es que no está arriba del todo si le falta un tic si la falta uno de daño ha hecho mil letal porque si sacaba el santo pegaba cuatro no podía sacar todo no eso no podía sacar vale cuatro tiene cinco papés nada entonces no podía un momento si con calmina la hubiera estampado y después hubiera jugado al eso si que era letal no pero si juegas paladina eso te quedan cinco papés no no podía hacer santo más otra cosa con la paladina te quedan te quedan cinco pp santo vale cuatro no pueden bajar pero es que no tendrías que haber hecho eso ese turno ya hubieras ganado con calmina hubiera hecho el letal claro en vez de hacer lo que te has dicho lo que te has dicho en vez de bajar la anti-bamuto bajaba la calmia más uno más uno le falta uno entonces entonces si era letal porque con el otro mata la que tiene guardia y pega la cara exactamente pega toda la cara y el letal pues si si era letal a ganar igual pero si era letal bueno se ha hecho un 2-0 al menos tenemos un clerical que ha pasado de ronda no ha hecho un letal pero le ha hecho un tegano porque no me puede ganar con bajamuto que es lo que suele pasar cuando alguien que no juega clerical muy a menudo de repente se encuentra con que ha ganado porque su rival no puede hacer nada pero es verdad no había caído yo con con calmia ganaba ganaba el daño porque si si la he dejado a uno y ganaba un todos sus bichos ganaba un más dos claro este mazo lo odio este mazo lo odio el Dunlore este el demonio este la da soy impostor me molesta que flipas este mazo es mejor que el otro pero es más complicado de jugar que el handless da mucho coraje porque como te juegan el Dunlore ese sabes que al siguiente turno te mata con mono es imposible evitarlo no no puede no puede tiene que ser un guardia o algo y tienes la mesa llena ya porque como no puede matar algún guardia que otro y por mucho problema entre los golpes la tala y las banias y todo eso y que tiene a Urias también por ahí por un lado tiene a Bania o sea Urias si se está usando se empezó a usar luego se dejó usar y luego se ha demostrado que sí que es renta en la fe a Urias aquí es que es la mecánica de conseguir las cartas así de a cabo tú aquí vas a un combo entonces tienes que obtener el combo de alguna forma roban mucho y otra Erika este mazo el único que cambia es a lo mejor ese que vemos al lado del goblin y ya está este no lleva reward ¿no? lleva un reward y que ha metido por tres que el otro lleva por dos ha metido el Brawl Vanguard este sí ese que es un 1-2 por coste 1 que está estupendo para otras partidas de mazo con mucha mesa la verdad es que hay algunos mazos como guardia otro imperial y ese bicho gana muchas cosas sí a ver es una esto me está más centrado en que ganar con Erika oye aceleras muchísimo más rápido el 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 vínculo y en el turno de Erika también es bueno el bicho porque limpia algo porque tiene vestida igual para tal creo cuando tienes cosas sí básicamente es por eso es un personaje muy muy que sirve para dos fases diferentes de la partida hacia el cabo me gusta el por uno es un por uno interesante lo que sí el libro está ahí todo el mundo lo lleva nunca lo vemos ser jugado y fíjate que el mazo ahora mismo se ha creado para que el libro siempre te robe el Takesumi o la Luminous ya se depuró tanto lleva neutrales muy buena carta ahora mismo el libro es muy bueno a ver si lo vemos ahora o Erika si vemos ganas con Erika que es lo más normal bueno lo más normal siempre es doble Erika y una día solucionada y para adelante lo más normal y doloroso sí y oh reto de tierra reto de tierra estamos viendo mucha variedad por ahora no hemos visto ninguna ladica pero estamos viendo variedad de otro tipo a lo mejor no se ha llevado el ladica por el tema de la falta de baneo lo se ha hecho porque el mazo de clerical yo creo que ese tío llegó ahí destruyendo al ladicas por el camino sí es complicado se le puede ganar pero es complicado no pero este mazo al fin y al cabo sigue siendo el mazo de esto es muy bueno esto siempre va a ser bueno sí te pego a la cara ya está te pego a la cara y te reviento en un turno que explota tú no 6-8-20 sí siempre está el peligro de que te jueguen en el dimensional y dimensional con la de mercurio inutiliza todo el daño que lo puedes hacer así que ahí sería por el reto si le encontrará este mazo increíble que encima no la puedes matar no es que es totalmente inmunerable para ti a lo mejor por eso llevan el tigre para tener algo fuerte en mesa pero es lo único supongo que lo llevan porción pues sí posiblemente sí sí puede limpiar una acción al menos que muy triste la decisión es muy buena carta muy buena pues mira tenemos un dimensional que no es el de el puro de resonancia es el mixto marionata pura marionata pura bueno hay un Kassin ahí pero eso lo llevan porque hace daño sí 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 no llevan es lo único no es por resonancia es por hace daño gratis Kassin es que es muy estúpido sí al final este mazo te mata con las tres últimas cartas que vemos ahí sí totalmente totalmente Lishena muy buena también Lishena es que recupera la mesa de una forma muy estúpida y los amuletos una vez tocan la mesa sí ocupará un hueco pero es un seguro de vida además como este mazo para ganar necesita o la Lishena que pega con son dos huecos o el otro que es un hueco tampoco Tanzas no tiene problema y no hay que menospreciar al tío este del jetpack sí el tío del jetpack es increíble tú no chupas hace doce está mal no y ni eso porque tú tienes el hechizo ese que te lo puedes fabricar el hechizo te lo fabricas y lo pones a él con el coste reducido no con el coste de aumento máximo y ya está y pegas una burrada es un bicho que te puede pegar de doce en un turno así vanilla tal cual sí, sí un bicho que puede pegar de doce está ok vale además va sacando bichitas embestidas y tal perdón a la gente si bostezo pero es que ha sido una semana un pelín dura con deciros de que tengo totalmente destruido el ciclo circadiano sí bastante mal y osaf ¿por qué se llama not osaf? ¿por qué está vestido? no lo sé no sé no sé su meme interno cómo va la verdad intenta copiar tu melena y por ahora le sale más o menos bien tiene buena melena tiene buen pelazo además tiene el pelo como el que tenía yo cuando lo tenía largo mismo color misma misma textura o sea que eso es horrible cuando lo tienes medio graso e intentas dormir porque te ahorca sí exactamente puedes ser asesinado con tu propio pelo una muerte mía hoy estoy viviendo mientras dormitaba en mi vida me puse un vídeo ahí random de el tío que con sus inventos casi destruye el mundo y lo y ha ha ocasionado un daño irreversible al mundo y murió por uno de sus propios inventos también pero ¿quién fue ese? es el tío que inventó el el diésel con plomo el que inventó el el gas que está dentro de las neveras que es efecto verdadero y cuando en el año 1944 estaba moribundo por polio inventó una cama con cuerdas y con correas y demás para poder él siendo el enfermo poder modificar la postura de la cama pues ese invento tirando una de las cuerdas cogió mala postura y una de las cuerdas la ahorcó y piensa que es el tío que mezcló el plomo con con el diésel y se ha comprobado de que eso ha bajado el nivel de conciencia intelectual a nivel mundial y el que ha inventado el gas de efecto invernadero más potente que existe muy útil todo es el megavillano pero bueno vamos él no lo haría como algo malo además no pensaría que eso estamos hablando de quien murió en el 44 tú crees que alguien sabía algo de efecto invernadero antes del 44 que coña lo que vio es que ganaban potencia todos los motores y que no se rompían los pistones por las explosiones de Juan toda la releche exactamente sí que vivió el tema de la contaminación por plomo porque él tuvo que hacer rehabilitación por contaminación por plomo y tenía empleados que le morían por eso pero quien no moría en los años 20 por cualquier cosa la gente construía rascacielos sin arnés o sea sí sí moría y no sabía por qué moría además no es de ¿hoy cuántos han muerto? 10 ah hoy es un día tranquilo que me gustaría preguntar a la gente que está por aquí hablando de curiosidades porque los primeros turnos en este mazo no son lo más importante que digamos hey ¿qué tal Israel? bienvenido bueno ese se ha robado ya el dolor y Graciel y Clobot que también han comentado en el chat sí bienvenido a todos y tenemos un nuevo seguidor que es Badarroz interesante nombre welcome que seguro que se lee Badarroz el arroz malo sí Badarroz mira va ahora mismo la partida va bastante bien de cara a Osaf teniendo en cuenta que Osaf es europeo y estará reventado cuando grabo este vídeo pero bueno a ver esto lo bueno que tiene Esia es que el otro es más agresivo entonces tiene que ir presionándole que le baje mucho la vida le da igual a no ser que le baje tanto que se muera la frontera está ahí en eso pero esta jugada es increíble para aguantar esta jugada recupera la mesa por completo prácticamente y no hay que olvidarse de que el mazo de Esia exacto el mazo de Esia recordemos que con la venganza hace mucho daño muchísimo muchísimo básicamente Bania se vuelve un monstruo él ya sabe que va a tener la venganza cuando quiera con el Lord para activar su mono sí a no ser que le haga un OTK cuando esté bajito de vida por ejemplo a 12 de vida y le haga ahora y le pegue con todo está complicado ahora mismo las cosas para Osaf es complicado cómo enfocar la partida cuando era un mazo agresivo contra un mazo de venganza porque no puedes jugar como tú juegas cómodamente que hay haciendo daño poco a poco porque le habilitas su incondición es curioso hacía tiempo que no veíamos eso de dejar en torno la venganza que fuese relevante eso me gusta eso lo ha traído de vuelta Bania la verdad porque hasta Bania no importaba en la venganza en absoluto además yo creo que está jugando las cosas ahora mismo porque tiene que jugar cartas quiere matarse a bichos para empezar a activarse su movida de bichos muertos y ahora con estas marionetas puede limpiar y supongo que le pega la cara ¿no? 12 una buena cantidad de vida no le va a pegar con eso 13 le gusta más 13 le gusta más 13 le gusta más 12 le da ya a ver tiene sentido porque piensa que se puede pegar de 2 el mazo de vampirico se puede pegar de 2 es que lo tiene el problema ya no dejar la idea ya 12 ya estás dudando es que eso me recuerda te acuerdas Celgania te acuerdas mucho te acuerdas Celgania pero es que Celgania en la frontera estaba en 14 cabrón le da mucho coraje tienes que hacerle un boteca desde 14 eso era una cabronada que flipas sí al fin y al cabo ahora mismo lo que tiene que hacer es acumular cosas para el combo todo lo que no sea para el combo lo puede vomitar allí puede sobrevivir si Bania no está mal para limpiar incluso se puede guardar en un celaguillo ya pero es que a lo mejor no quiere gastar puntos de evolución pero es complicado porque ahora mismo la mesa puede ser un problema es como lo hace a ver tiene ya una mono y se quita una gel y tiene el hechizo en turno 6-7 puede llegar a ser en turno 7 y le puede ganar perfectamente me acuerdo el Duel Lord que te activa la vengaza 100% porque te dejaba uno de vida ¿no? uh, gracias vale, perfecto vale, ahora tiene que chocar contra el que tiene más ataque a ver osaf bueno, no osaf osaf que no es osaf osaf de incógnito osaf de incógnito es que fíjate tiene ahora mismo prácticamente todo lo que necesita ese osaf tiene una cara de que hago jugando a las 4 de la mañana totalmente eso eso si fuera español que no sé exactamente de qué países claro, es verdad que exactamente puede ser peor todavía sí, porque como sea del este de Europa directamente se están muriendo no sé en qué país es él la verdad pero sé que compite en West eso equivale a tener un horario de mierda va a estar en torneo sí, para esto sí oh, mira uff Orchie si tiene 3 marionetas en la A es decir que esa Orchie puede ser potente el siguiente turno a ver, ahora mismo que le he de comer una o dos marionetas de las gordas porque no le va a sacar partido sí a la pequeña siempre le puede sacar partido porque cuesta 0 exactamente y choca si puedes pegarle a la cara de 3 le deja 12 ya sí, ¿no? porque el otro ha tirado un Lord ya que te da igual si sabe que el otro se puede activar la venganza cuando quiera 12-7 es que encima es que la cantidad de opciones que tiene ahora mismo en la mano ay, dios ay, madre mía ya tiene un activador para mono que es ese bichito y así que el siguiente turno si está cómodo puede tirar el lobo y si está muy mal puede tirar el dooblo con ambos con ambos tendría o tecal 7 a menos que claro, el otro se puede afrontar con el bicho orchi y tiene guardia ¿no? pero tiene Bania que Bania saca el gol para tal así que esto debería ganar loessia a menos que pase algo a menos que pase algo todo depende de si quiere limpiar esta mesa o no sí que tiene que limpiar porque sí que sí puede morir como deje esa mesa 5 son 6 desde la mano 6 desde la mano se las hace con la orchi a ver, el hecho de limpiar esta mesa equivale a que el hechizo que tiene del ángel deja de tenerle sentido porque gastaría un punto de evolución y sería totalmente imposible que lo pueda sacar partido entonces tendría que utilizarlo este turno a ver, también puede matar algún guardia y tal pero yo creo que tiene que limpiar mira, Bania directamente Bania si con el regalo de Bania ya tiene un montón de cosas por eso cuando tiene el Doomlord no puede usar el regalo de Bania pero sí, si te curas si te curas se da un punto de vida con hay por el cartas que te curan uno no, pero puede hacer el Doomlord al fin y al cabo es un ganador nocturno y aquí como al saber que tiene Doomlord le metes toda la cara también tienes que limpiar la mesa bueno sí, pero los dos bichos que pueden pegar la cara le pega la cara para que Doomlord pegue más flojito ¿no? por lo menos ya que sabes que lo tiene sí, básicamente al fin y al cabo tus bichos tienen ocho de culo alguno de ellos claro Doomlord es luz sí, si te das Doomlord no limpias la mesa está muy bien planteado sí a ver, Doomlord no limpiará la mesa pero sí que gana un turno no es perder no es perder porque limpia el guardia y te queda y era inmortal todo de vida pega un área de uno ah un área de uno sí que es relevante porque no, no un área de dos un área de dos hay igual daño sí que limpia el 6-8 sí que lo limpia sí que lo limpia son 6 más 2 no, pega de 8 que leche 6 más 2 no cambia nada entonces esto yo a la Bania no la dejaría yo tampoco ah, vale porque puede empezar a sacar Murcielago Parati y está el demonio sí, esto es Doomlord para ganar un turno y y esperar que el siguiente turno tenga la tal así que no te bajes más guardia que no tienes la mano guardia así como no se robe algo por detejarse el siguiente turno le mata con el combo de monos es que no tiene más guardianes en su mazo Metatron es la única no sé qué está pensando Ese porque es que no creo que tenga devoción creo que está creo que está esperando a al siguiente turno está pensando el siguiente turno me refiero ah eso sí me parece correcto está pensando ya el combo que va a hacer él va a pensar en torno de que le metan otro guardia que juega otra Orchis y todo eso aunque sí que habría otra Orchis claro porque van a quedar huecos ahí está Dolor ah estaba pensando en tirar esto no para hacerle un punto más de daño interesante vale puede ser relevante un punto de daño sí sí está bien pensado y tocarle un hechizo que luego no puedas tirar porque está uno a ver que roba no ya por dos no te puede entrar no puedes jugar una Orchis aunque te y Lissena y Lissena no te da ah y eso te da un guardia pero no creo es insuficiente ¿verdad? contra mono ese guardia no te sirve no sirve de nada no no sé con un guardia tan pequeño no haces nada bueno vamos a ver lo está bufando todo lo que puede para mitigar vamos a ver si le llega el daño con el guardia o no yo diría que sí que le va no te va si tuviera una si le tuviera una que dar la van ese sí que tiene que hacer 18 mono con el otro pegan 7 y 8 son 15 a ver que le entra lo mismo no llega con ese guardia y tiene que matarlo ya este turno está uno lo mismo es que le salva el guardia es que no sé tiene muy pocas cartas en la mano porque piensa que necesita 3 más 2 más 1 necesitaría un bicho de un PP para matar a ese guardia no 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 puede no puede ganar por el guardia pues sí ese guardia le salva la vida ese guardia un guardia un guardia muy irrelevante contra mono que parezca una tontería si justo tiene el daño para matarte si tiene que matar a ese guardia ya no llega al fin y al cabo el hechizo que jugó al principio para ocupar la mesa le hubiera venido excelente ahora mismo lo hubiera ganado con eso y el regalo de bania si a cabo tú con las cartas de curación la puedes utilizar si hubiese tenido la bania si no hubiese usado la bania pues antes hubiera sido otro rollo ya pero quizás hubiera perdido antes así que no es tontería en lo que ha jugado lo ha jugado porque tenía que responder si y el otro y os ha hecho muy bien obligándole no ha jugado cómodo cuando no juegas cómodo con un mazo combo normalmente te pasan por encima mira la banda que tiene ahora mismo me gusta bastante tiene turno 1 tiene turno 2 con muchísimo robo y a partir de ahí ya lo que le apetezca reward no está nada mal aunque lleno primero sí puede estar mal y caballeros le están tocando cartas muy buenas si no fuera primero sí sai empezamos hace una hora y diez minutos pero cuando quieras te puedes meter ahí estás durmiendo bueno bien que haces bien que haces bien que haces a dormir mira está ahora mismo metiendo mucha presión en la mesa es lo que tiene que hacer y ahora si fuera esia ignoraría ese bicho sí también sabré esa por supuesto ya lo tenía presente te van a rebajar el salario como monetación ahora mismo ese está en un pequeño dilema porque ese bicho no le importa lo que hay ahora mismo en la mesa no le importa pero tiene que ir full agresivo ahí está juega esta máxima que ni siquiera es posible me parece perfecto sí ahora osa matará a ese porque ya está en pelín gordo y no le interesa aquí puede generar tres símbolos de tierra sí quizás le parece una jugada muy lenta pero yo creo que está bien no es la que tiene que hacer siete turnos tiene turno de evolución luego ya se cura robo de vida tiene que buildear cosas ahora mismo sí contra imperial lo lógico es que vayas a perder en early porque la única cosa que tiene arias es es el abuelo ah pues mira mata a esa claro bueno roba mi vida tiene lo mismo con eso entiendo vale aquí sería jugar a la caballero y siguiente turno ya pensar en los mosqueteros reguar es que no sé me parece demasiado demasiado pronto aunque es también una opción al fin y al cabo te va a quedar algún mana colgadero por ahí siempre puede matar el coste 1 siempre puede matar el coste 1 si quieres esa es la curva perfecta en cualquiera de los dos casos para llenar más el vínculo yo es que para eso he jugado la caballero son 3 de vínculo si son 3 de vínculo eso si que lo único malo en ese sentido que también hay que pensarlo que seguramente es lo que estoy pensando en este momento es de que se bloquea la mesa si bueno se bloquea la mesa pero hay mucho daño y ya le ha bajado mucho a la vida yo creo que se lo puede permitir si yo creo que si que lo va a hacer ya sería en vínculo 6 con los mosqueteros ya sería 8 y estás obligándole a tu rival a que jude al brujo está la jugada de mayor presión que pueda hacer realmente sí y aquí le vi a Scott buenas a ver y ahí hola hola te escucho muy bajito yo te escucho bien normal recién me desperté déjame calentar la garganta tú melosa voz no no pero en verdad lo que tiene ahora mismo la mesa más que suficiente incluso aunque no le llegue limpiar dos huecos para los mosqueteros sí que puede trabajar con lo que tiene ya está 12 de vida está obligado a limpiar esta mesa yo creo que le vi se queda muy bien porque curarse ahora mismo de 4 no le compensa básicamente ya te cura luego no te va a matar ya se va a curar así de 3 por aquí y ahora vale va a ir a a el 8 vale no quiere limpiar tanta mesa sí quiere creo que bueno está 19 de vida o sea se ha curado muy bien y pues aquí está pasa el 2-2 para robar y te abres hueco para los mosqueteros de trabajar yo diría que sí coja el de asalto ¿no? yo diría que sí el de asalto y el de metida de asalto no sé y le apartan la cara el 5-6 realmente tampoco lo veo yo es que está muy lejos la 19 de vida está muy muy lejos por eso son 3 de daño más 5 que pega son 8 a lo mejor no quiere gastar los mosqueteros por el hecho de que no le entraría a la paladin Redward la otra me parece horrible ¿en qué turno van? turno 5 ¿de? de imperial te digo el minuto del stream una hora y nueve minutos entre tres segundos y a mí se me ha parado gracias internet para una vez que no me pasa a mí sí, sí bueno me pasa a mí no pasa nada pues mira va con Reward y aquí evolucionas al Reward ¿no? ¿no? ah vale ah pero el tuyo no se me ha parado se me ha parado el tuyo sigue grande Twitch lo bueno del Reward es que no puede eliminarlo de ninguna manera bueno sí si tuviera el área ¿no? ah sí claro si tuviera el área del hechizo que jugó al principio para generarse amuletos si tuviera una copia más ahora sí le sabía bien es lo único aún así yo creo que jugaría al Brujo ahora mismo necesita seguir rompiendo algo ha generado muchos pero ha roto muy pocos a ver Levy está bien no mata a Reward pero sí que está bien bueno lo mata por uno claro si no tienes seis tú haces dos más tres con mucho a ver aquí sería Levy puñetazo y Tigre tal vez o no no en Tigre no hace falta no sería amuleto el que se genera con con el atajo del otro se cura otra vez gastarlos así tan fácilmente estas tías no me gusta porque estamos hablando de Imperial que Imperial se puede poner el tío semi inmortal al daño sí o sea es tu único es tu único autoblader por eso me gusta mucho ya ha gastado dos para curarse ya ha gastado dos más cuando no necesitas curarte tan rápido igual la usas más que para curarse más para robar uy Erika todavía le falta un poquito a Erika sí a ver para vínculo 15 le ha quedado un montón pero ese reward pega la cara ya sí ¿Moscataro? ¿Moscataro? ¿Moscataro es por vínculo más que nada? sí ¿Moscataro y luego robar? que creo que ya llega el día con los dos ¿Moscataro? a ver si Erika está brillando ya es mínimo tiene 7 sí yo creo que tiene 8 porque ha jugado al turno anterior claro sí llega a 10 y roba y luego ya el siguiente turno pues tiene el turno de Erika ¿no? que ya tendría vínculo 11 solo pero con los 2 son dos 11 te faltaría un poquito más no, no 3, 2 más 1 más 1 el roll igual está súper bajo ¿no? no está ni en 10 está en 8 ahora mismo yo tengo duda ahora mismo si es 8 o 7 pero yo creo que es 8 yo creo que es 8 bueno ahora si sal si era 8 era 8 8 vale y ahora sí que llega con Erika a 15 ¿no? porque se ponen 11 sí pero acaba de gastar la evolución ahí porque tiene Tatsumis al fin y al cabo si llegaría a 15 si puede jugar toda la mesa claro pues oh mira lo que le ha tocado vale el mejor momento que le puede tocar si hace eso se muere se tiene que curar primero se tiene que curar primero y aún así no sé si y aún así también creo que se muere ¿cuánto te dedica? a ver tienes que cancelar ese porción entonces te quedan 3 pp para tirar Riley aquí tiene que curarse con la con la que tiene robo de vida y tirar el chino sí bueno que de mejor Riley porque Riley por lo menos es un guard y por una de primero el guard vale un poco más sí 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 por otra parte hasta el otro Riley me duele pero porque te muere ya y te curas menos te curas menos también cura 3 en vez de por otro te curas uno menos a favor del guard 5-5 y posiblemente con un guard de 5-5 no te mata con la Erika más teniendo en cuenta que el Evo va a ir en Erika ¿no? no sí claro va a ser difícil que te lo mate de por sí si te mata con Erika porque tiene la la otra la Luminous ¿no? sabes que tiene la Luminous que hace 3-3 claro sí tiene que hacer el Evo a la Riley entonces pues ok se queda la mitad de camino de las dos cosas supongo que juegas a que no tiene Erika ¿no? y ya está sí yo supongo que sí porque acá no tiene Erika o sea hace la Riley igual pero juegas a que no tiene Erika a ver si juegas a que no tiene Erika porque si tiene Erika acá te mata a que no está ni cargada a que no está ni cargada pues ya está se acabó hace 12 sí seguro oh mira lo que ha venido hablando de que igual lo mata ¿no? ah bueno a ver esta tipa no está cargada tiene que cargarla no todavía a ver gana más más cuánto más 5 a ver se ha tirado supongo que llega ¿no? sí sí creo que llega justito sí exactamente tiene hueco para para todo ahora ya llega el vínculo Evo y con el casi solo con Erika casi solo con Erika con el club leader ahí le da justo 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 junto 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 pero que no fuera justo esto ya estaba ganado pues sí quería el sí sí exactamente estuvo jugando demasiado pasivo demasiado pasivo toda la partida también es que hay que pensar que este formato no tiene baneos entonces tienes que ir con lo que tienes que ir pero bueno ahora vampírico contra esto yo creo que vampírico tiene ventaja el mazo este es muy estúpido contra runico te pueden ganar y tú no puedes evitar ponerle venganza tiene que robar como dios y matarle en un solo turno a ver si tienes la 1-1 esa la legendaria si puedes juntar dos seguidas cuando está todo cargado entonces sí que le puedes llegar a matar antes de que se dé cuenta sí es la mayor amenaza que puede tener ese ahora mismo pero quitando eso yo creo que tiene demasiada ventaja el mazo de vampírico o sea que van sí yo que quitando eso el dólar es demasiado asqueroso y también hay que pensar de que va primero Saf por lo tanto la evolución va más tardía oh mira estupendo la mejor carta que le voy a haber tocado a ver ahora mismo creo que ese ya no tiene nada en la mano que quiere quitarse entonces exacto va a robar y una que nace ya está sí así tiene ya una mono en la mano tiene buena mano esa tiene ya la mono posiblemente le pueda entrar el hechizo ya tiene bania que siempre viene bien sí porque le entra mono le entra el hechizo sí y va segundo por tanto esa bania la puede jugar él al ritmo que quiera vale ha percibido de que va a ir muy rápido la partida entonces no va a poder funcionar a esta tranquilo así que va a ir generando sus ritos y ya está sí a ver intentar rascar algo de daño dejadlo eso a 12-13 supuestamente 17 buenos contra mono pasa que mono es un deck bastante mierda porque es robo doomlord no soy un deck robo doomlord no te dejo jugar o robo a doomlord o no es un deck literalmente sin doomlord no puedes jugar necesitas esa carta de un turno entero es para mí sí para preparar ya todo tu es como un deshift al fin y al cabo pero un deshift de un forma de bicho que hace 8 y bueno le da el turno por lo menos supongo al otro sí por lo menos le permite jugar casa vale juega una mono por tener una mono porque le sobra tiene una mono no necesito y no usa más de una en el combo es muy raro sí es rarísimo de hecho probablemente uses la segunda para comerla más que otra cosa pero teniendo ya la pieza o así esto que por lo menos mate algo que sirva bueno aquí supongo que tira el hechizo para generar un montón de ritos y el siguiente turno pues podrá robar un montón sí empieza a quemarlo empieza a quemarlo lo único que claro ahí sería plantearse el tema de que tiene que estampar esto contra mono él puede pegar la cara sí oh mira el amigo de Sai no no básicamente y además son buenísimos se puede activar la venganza de él tranquilamente cuando quiera porque tiene el otro de hecho con esta mano si te digo que ganó para brom sí yo creo que sí porque tiene el combo entero tiene el combo entero y no te pone nada sí es verdad y tiene el combo de umlord también 2-2 le faltaría bueno le faltaría el hechizo de mono ¿no? exactamente pero va a estar así como así bueno te va a poder comer el siguiente turn no puedas a una vania con cara con murciélago está bien sí y recuerda que el doom lord lo tiene ahí para cuando el quiera así que sí comerá el siguiente turn supongo que en caso de que nos robe algo malo comerá la la 1-2 mira esta es una de las mejores cartas que pudo haber jugado porque le va a poner un montón de guardianes y ya hemos visto que hubo una partida en la que se perdió por eso definitivamente ganó ahora sí a ver con rampeo sí esto es metatron comés la coste 1 en turno 6 doomlord luego metes y luego ganas sí oh gastacor ¿eh? yo no lo hubiera costado aquí a ver tiene vania también sí pero yo aún así no lo hubiera costado aquí supongo que piensa que sí ¿qué coto lo guardan es esto? bueno es que eso te iba a sobrar preferís con con vampy mejor capaz con vampy más daño a ver vampy hace daño directo a la cabeza al fin y al cabo hay que sumar eso sí a ver vampy son ellas más los dos murcielaguitos y los murcielaguitos también pegan cuando entran es parecido ¿eh? pagan más papel eso sí ya pero cierto lo tomas como un turno de transición ¿cuántas quimeras lleva el osa? creo que lleva atrás ¿y por qué no lleva cero? pues suponíamos que porque hay gente con guardia y con imperial y por si supongo es lo que hemos llegado en consenso yo más que nada pienso que es porción la carta no es mala pero ¿sabes? no me parece lo mejor para el deck de hecho que lo haya aprovechado más spellbus que propiedir pero spellbus aprovecha cualquier cosa que cueste uno de hecho y más y robo esta evolución aquí no la veo yo me parece un desperdicio es un nuevo 3 de daño básicamente mira un coste 1 para ayudarte para luego doomlord el tema es que tiene que contar que lo mata el turno que viene ¿no? que para mí sí hombre yo también creo que lo mata además es que tiene que tener miedo de otra otra ayuno pasa que lo tiene que gastar sí o sí cuando sabes que vas a ganar porque si no la verdad es así y sin más y ahora mismo cuánto tiene son 10 13 tiene 13 14 creo que igual puede pasar un turno no debería no debería pero puede o sea matarlo es que no sé si ese al 7 lo mata porque son 4 si quieres jugar los vampiros y si está 1 de vida no puedes tirar el hechizo de 0 bueno sí porque te puedes curar 1 sí claro tú te curas primero vampiros solo por el hechizo y es otra y no hay nada con lo que intentar actuar en la mesa sí claro y él ahora va a intentar ganar si le activa la venganza y ya está pasa que al 8 bueno es probable que te mate muy difícil que no también está el tema de que el hechizo de 0 te sirve por una mierda si te jugaste a Doomlord sí bueno tiene un puntito de curación ahí con eso estás gastando un pp y una carta que tienes que funcionar sí que no tiene más máquinas nada más nada más tampoco esto es la mona y es al principio necesita algo algo bueno para ganar mira está forzando Doomlord sí lo cual está bien para vos y sin sacar la venganza está bien no pues aquí si se roba algo bueno se ha robado el hechizo este pues esto es letal porque te hace un punto de daño ¿no? es verdad sí ya gana no hace falta Doomlord ya ganas sí 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 tienes razón tienes razón ahora llenas toda la mesa mono y a trabajar alrededor de mono con tres pp's sí le sobra le sobra hasta un pp no sé quizás tenías que haber hecho quimera pero sin pegar puede ser sí 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 a ver sabías que tenía el hechizo entonces es que la has dejado en venganza tú claro porque sabías que tenía el hechizo eso sí y lees más de mote le faltaban nueve de daño es decir no tenía el hechizo este de dos o sea pero si mire es que tenía mono porque gastó una era el hechizo de dos tenía el hechizo de cero y tenía Doomlord o sea que le faltaban unas tres cartas y si que tiene que tener el combo tiene que gastar dos más que es la pieza y el otro entonces le quedaban sí le quedaban tres cartas en tres cartas tenía que tener el hechizo de dos este creo que también le servía el costa atrás ¿no? el costa atrás creo que también poner una mesa tan fuerte y haberle pegado a la cara también hace de o te proteges con Doomlord o me ganas pero no puede haber algo intermedio no puede ser algo a medias tintas ¿qué pasa? que tenía las dos cosas entonces exactamente a lo mejor si no le hubiera pegado tanto si hubiera pegado un punto menos pues sí pero es que le dejo a 11 es lo que hay es que claro dejar a 11 muy peligroso sabiendo que tiene regalo de Vanya es lo que hay pues bueno ahora de los nombres reconocidos acaba de caer uno y bueno a ver si había que ¿no? si se enfrentan entre eso evidentemente no tenía que caer nada esto esto es porque Osaf estaba reventado por la hora en la que se estaba jugando tenía cara de estar reventado normal la cara la tenía yo lo que no sé es como tú pudiste escribir a las 3 de la madrugada a las 3 de algo de la madrugada de han empezado ahora es de Jory ¿qué haces? despierto es un sabado es la hora normal que te despierto pero eres un hombre mayor ya no tengo problema yo tengo un horario un poquito la fin de semana nada más tengo el horario disparado luego ya en 3 semanas y me ha costado más temprano la fin de semana soy soy muy travieso bueno son 4 minutos pero 4 minutos de la máquina del tiempo así que avancemos en ella vale a ver si no si no explota esto porque es Twitch no es YouTube yo le voy dando poquito a poco hasta si llego hasta el 0-0 yo lo voy dando con las flechas no quiero jugármelo sí, sí, sí yo igual en el 34 está mostrando los decks por ejemplo vale estoy ahora mismo que quedan 20 segundos 19 18 17 16 15 14 el de T4 muestra los decks pero bueno ponele 30 a ver vamos a ver qué dices 34 vale sí porque al parecer se quedan con el 0-0 un buen rato vale pero 1-34 voy a poner vale 3-55 estoy ahora mismo espera que cargue 56 57 58 59 34 vale avísame cuando vaya por el 12 34 al 12 le doy al play vale 7 8 9 10 11 12 ya está estamos sincronizados por lo menos yo mientras sincronizan todo pasa 5 minutos 5 minutos de corte menos mal que solo es tirar con la flecha hacia adelante estuviéramos que tirar con la flecha para atrás ya me hace más la pena comerse los 5 minutos sí totalmente y eso que la internet que tengo no es malo a ver a ver también todo se ha dicho cuando encuentre un momento de tiempo en mi vida quiero ir a a contratar otra otra línea distinta de teléfono o sea el internet no es malo pero podría ser mucho mejor por lo que estoy pagando sí normalmente suele pasar aquí en España tenemos el internet más caro de toda Europa y es bastante insultante y no el mejor no no es que es el más caro no es el mejor y encima en mi país es un país donde tenemos menos sueldo que la media del resto y fíjate que tenemos ahí de coste 1 en este mazo de handless ahí handless es handless bueno la carta es adorada de coste 1 el 1-2 el goblin con teta básicamente a ver es un buffo del goblin claramente sí sí ha ganado un buffo ahora es blood el goblin de blood no es porque tiene tetas madre mía y per que te que te echan el que está invirtiendo soy yo por eso digo que te echan a ti es que prácticamente son todas mujeres un murciélago y un escorpión que no pintan al escorpión ahí y un libro yo no veo nada pero y hay un furro también no y como te empiezan a poner las cartas de skin quitas el el lobo se va la de 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 la alter pero también era una tipo no era la de fate no me acuerdo tampoco pero bueno con eso que dijiste al principio de un montón de chicas un escorpión y un goblin hay algún japonés que podría hacer una obra el que menos pinta ahí es el escorpión a ese no sé lo encontraron por ahí es la mascota sí sí la mascota la tienen por ahí es un exótica pero bueno es blood son vampiros y el murciélago va con sombrero es el mayordomo al final el narmaya de gran blue fantasy a ver narmaya ojito este es el este es el escuadrón el escuadrón ahí medio raro porque tenés un goblin un tipo que recién empieza un ángel en las campanas hay un soldado común y corriente un ángel ahí random un tipo con una espada el tipo con un cuervo y aquí vamos al contrapunto que hay también hay muchas chicas pero ya está 50-50 sí aquí hay más chicos dos reinas los mosqueteros otra ángel por las dudas una comandante y el y el comandante máximo medio raro el escuadrón este para ir a la guerra sí 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 tiene de todo bueno si vas vas con dos ángeles dos reinas un comandante un goblin el goblin está por allí pasando pasaba por allí lo recluta la ley que va a venir para la guerra pero hay comida hay comida exactamente ¿me van de comer? sí venga pues vente para acá bueno ¿te gusta comer libros? bueno si no hay otra cosa de esto ni hablemos acá tenemos a ver a ver ¿qué estáis adelantados? una máquina de gachas a ver yo voy ahora mismo en el 38-10 yo también nosotros somos los que vamos más atrás de Sai Sai ha viajado al futuro pero está mostrando el portal ya ¿no? no no todavía lo están mirando en Twitch ¿qué manga de boludo? sí yo me lo descargué en YouTube pero de Nipper se ha puesto a verlo en Twitch básicamente porque en YouTube no me lo cargaba ah no te lo he cargado directamente no se quedaba buffereando y a ver es un vídeo muy largo y y no no estaba buffereado del todo aún al menos no para mi conexión ahora ahora acaba de cambiar ahora sí que tenemos al gacha y bueno tenemos una máquina de gachas un ser interdimensional otra vez una goblin pero esta vez es una goblin mage dos tipos que no sé ni qué relación tienen ¿esas también son hermanos? ¿son parejas? no sabemos un robot ángel mejor nos preguntemos mejor nos preguntemos porque tenemos las dos opciones y las dos opciones pueden ser buenas sí 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 Shion que viene siendo ¿qué es? Shion es un ángel es un ángel bueno no tiene alas ¿no? no no sí que tiene y un super ultra mega dragón bien este no sé ni qué viene siendo este esta es una fiesta de viernes por la noche la gente que va a ver a su casa fiesta de disfraces desde las 10 de la noche a ver este básicamente es el Bahamut donde ya ya entra el nivel de Bahamut que no me lo puedo hacer yo en solitario en el Gran Blue Fantasy y acaba de caer salgo en mi habitación es el Bahamut que ves cuando vas muy muy al final de la fiesta ve ya el Bahamut aún hay más Bahamuts en el repertorio de esta empresa así que esperemos que no saquen el resto ¿cuántos vamos? cuatro ¿no? el Proto el original Ultimate que es este y ya está ¿no? no falta el que tenía atajos cinco no me acuerdo el nombre este tenía atajos cinco y había otro un área que te pegara área ¿el Senor o el Proto? no el Proto era el Ultimate ese estaba vivo tío el otro que era como una máquina el Proto que era como una máquina no lo sé pero bueno aquí volvemos otra vez con el el cumpleaños de personajes mira aquí llevan un Senor Mayor el chico este el que te enseña el arte de la espada que básicamente es para tener el OTK más sencillo de todos de este mazo que es uno de esos evolucionados con doble Erika ya está y este se lleva un Ángel por uno curioso el Mahamud que nos faltaba se llamaba ahí me va el dragón ¿eh? ¿cómo se llamaba en español de edad? voy a mirar yo no me acuerdo yo de ese bicho español por los dibujos te acordarás que hay cuatro dragón del origen ¿aprendes Bajamud? perdón ahora te lo leo entero Bajamud coma dragón del origen ¿qué va a decir? ¿que es su padre? no, es su padre que se llama igual sí es el primo lejano lo que pasa es que como son poco originales de dragón repítelo son como los reyes ¿no? se van a ir dando nombres exactamente todos se llaman Bajamud y al final no, y también tenemos otro Bajamud que se nos había olvidado Birn Birn el que es el el amigo barra mascota de de Granblue Fantasy ¿tenía un Bajamud? no sabía de eso te lo van te van dando notitas en el juego y tú dices joder este es un Orocrux es un Orocrux como los de Harry Potter de Bajamud básicamente porque hay un ser que es de estos muy muy antiguos que le llama mi señor no sé quién es peor Salfider con la cámara en el techo o Hopu con los auriculares de gato el duelo está duro porque los auriculares de gato le quitan seguridad a cualquier cosa y además es que mira su cara seria con los auriculares de gato Salfider es un hijo de puta te has forrado en plata ganando Shadward y tienen la cámara apuntando al techo y ningún foco apuntándolo a la cara habrá pintado probablemente sea una una laptop eso posible una la cámara la cámara es porque tiene la el portátil que está mirando alto de hecho la pantalla les gusta tenerlo así bien abierto con una webcam normal vas y la bajas sabes pero una laptop te molesta porque tenés como la pantalla yo porque ahora mismo tengo recortada la imagen pero mi webcam el centro de la imagen está aquí en mi cabeza o sea hay mucho techo que he recortado la mía también la mía me hace un panorámico de toda la habitación básicamente no, sí la mía está recortada por todos los lados menos por la parte de abajo lo mejor que hacéis es recortarla si no es que sale mucho mucho cuarto sí, sí es muy amplio lo que tiene pero bueno vemos aquí que el mazo dimensional empieza a trabajar ya hemos visto bastante resonancia hoy muy bueno en este formato para trazar a ver un formato en el que no existe a ver tú puedes llevar cosas sin banear o sea vas a cargarte con counter a cosas importantes por eso también no estamos viendo ningún negromante por ahora no hemos visto ni uno ni la rica de hecho que no haya shadow tiene cero sentido tiene cero sentido o sea si estás jugando portal y world ¿por qué no estás jugando shadow? que le se caga encima de los dos entonces es que la gente directamente no le ha dado shadow y clerical que recordemos que clerical también se lo fulmina entonces es que la gente no la ha llevado directamente no es que no haya pasado sino que es que no había entiendo que no quieras llevar no quiero entiendo que no quieras llevar la dica no lo comparto pero me consta que hay gente que como que le tiene respeto como decir no es que es muy difícil la pelota es fácil jugar la dica pero pero shadow shadow lo sabe jugar todo el mundo es difícil pero ya vamos un año jugando entonces ya sabemos exactamente la dica sale ayer ponele si si eso es cierto si shadow es difícil pero ya ha hecho tanta partida incluso también sabe guardado exactamente me consta si 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 me traería que alguno de estos no sepa jugarlo si estamos podridos guardado ya sabemos jugarlo mira le coste 4 el gacha tengo una suerte de que les salga siempre el coste 4 el primer gacha que se roban igual para mi creo que estadísticamente el mejor coste 7 coste 7 creo que es el mejor datado a ver porque es poco probable que no saca storm y no es muy caro antes no he visto uno de 9 que no saca storm si wow no me preguntir además que tenía uno de 7 uno de 8 y uno de 9 pero que si no perdía básicamente porque había jugado un horn antes y pudo recuperar pps que si no si 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 el día cromático te lo guardarías para el turno que viene si ahí está el día cromático y es en las tampas porque gana más uno a uno que la gente mucha gente se olvida de que esta gana más uno a uno si está la negra al lado si que gana más uno buena mesa aquí típico turno a ver que tiene un casin si tiras 3 casin 3 casin está bien a mi me gusta yo tiraba yo tiraba los 3 de hecho puedes tirar hasta el yo tiraba todo puedes tirar 2 casin y un de hecho puedes tirar los 2 casin es verdad pero yo pensaba en tirar rosa típico y luego los casin bueno pero puedes hacer esto y un y un y aquí te quitas el gacha el gacha sí el que era un gacha potente no es eso no sé si te quitas el gacha uh bajamuto bajamuto pinta muy bien te quitas el bajamuto acá metes el otro se ha quitado rosa va a robar 1000 y se ha robado una rosa más te robas 3 más sí madre ni la metralleta si hubiese si hubiese hecho rosa evil era la tal de hecho sí digo yo que sí porque sí porque lo ha hecho sí ha sido mis letras porque lo ha hecho pensando en que le entrara a los pp no sé si le daba todo la sobra dos pp no pero porque ha jugado el tema es el orden el tema es el orden que hace las cosas claro y bueno si es rosa evo no lo podía hacer en mesa claro y solo cabía en juwan claro pero claro matías uno más no yo creo que era el mismo daño o incluso uno menos de hecho pierde un daño porque si hace rosa primero se proquea de una antes de casi vamos a ver si está muy muy jodido ahora se cura de cuatro y ya está pero seis de vida es muy poquito vale se ha protegido se ha protegido un turno pero nada más ahora esto ahí con el de roba y ya está esto esto pega esto pega dos y dos casi pegan dos más facilito no sé lo pegan directamente y ya está si si es que no tenía más si es que tenía la tarta directamente le suero a tu nuevo aún así es que le ha ido le ha ido como un avión o sea casi doble yugan cuando el mazo te roba las cartas de resonancia va va una maravilla está volando aún así no me gusta ese marido mazo ya sabemos ni para qué no te gusta el mazo lo diré no lo entiendo porque a mí me gusta o sea a mí me gusta me gusta jugarlo me parece medio era medio mierda antes de la mini o sea estaba funcionada pero contra lo que había era medio mierda pero ahora funciona mucho mejor porque contra la adica puede hacer algo contra el jugador es bueno contra el mono creo que es bueno no me acuerdo bien ese matchup pero creo que sí a ver tú tienes una forma de curarte y limpiar mesa a un ritmo bastante decente sin gastar recursos de mesa porque se mueren mientras tú juegas bichos encima tiene Xion Xion es increíble Xion es una carta que te asegura una supervivencia brutal contra muchas cosas oh mira Kumlin turno 1 ah bueno es verdad es bueno contra monos sí porque tiene Xion es verdad claro te tiran el Doomlord y se mueren Doomlord venga más que ahora no llevan no llevan Urias había uno que llevaba Urias sí el que lo estaba llevando han vuelto a quitar Urias y como monos época lo llevan y lo quitan aunque era como ahí es Word deberías llevarlo creo que era contra es Word que se piqueaba Urias puede ser o sea que se llevaba Urias si esperabas eso si esperabas cosas como moládicas así lo quitabas y ponías cosas mejores interesante ahora el próximo turno descartas la mano así así porque ese contracto exactamente te quitas todo y lo que mejor le podría tocar ahora es que se robe a la legendaria mira esto está ok vuelve a recuperar la mesa por exigirlo con la mano limpia un poquito acá con robar un coste 1 ya está menos ese uh pierde un corretero bajo la mano eso ya sí bueno puedo jugar lo otro claro bueno sí ahora si jugas ese aunque entonces le servía cualquier cosa si realmente si yo no hubiera yo no hubiera a ver lo ha dicho por a ver si se robaba la legendaria pero yo no hubiera robado otra vez ahí yo hubiera jugado al escorpión y ya está porque esa carta que se le ha quemado es una carta que podría utilizar más adelante aquí subo cataradea y el siguiente turno pues con los mosqueteros te intentas curar ahora no tienes prisa tú tienes que andar volteando cosas y cuando llegue en tu turno tocho ya ganarás a ver que se roba además piensa que tu enemigo no puede guardarse recursos cuatro cartas supongo que tiras sanguíne porque son daños se la puede descartar también y bajar toda la mesa si quieres es que es más daño valoras la mesa supongo supongo que contra la imperial creo que supongo que sí no evoluciona la otra es mejor contra el mosqueteros no se cura tanto además eso que nunca querés hacer igual a la tibetra nunca quiere claro contra la imperial nunca salvo que tenga salvo que tengas porque es la máxima cura que puede recibir imperial y por tres podés más o menos porque son cinco va a pe curarse tres si podés sobrevivir a la guinellis de dos curarme seis cinco curarse tres también lo que sí va un pelín lento en el tema de vínculos aún dentro de toda la velocidad que está llevando casi saca leap gana prácticamente o zarpazo esa risa está buena joramania se puede ser vampino yo creo que sí matar los dos le ayuda un poquito en el vínculo cuatro heridas no ha dejado vivo al muriélago al asumí o algo así porque si no está mal no puede no puede pues si tiene que tirar cromática es horrible sí necesitaría tiene que curarse de alguna forma a lo mejor tiene que tirar el hechizo este por tirar pero tiene que curarse porque ahora le entra la última también hay que tener en cuenta eso si le sobrevive a la siguiente que entre ya no tiene más en el mazo se acceder sí 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 pero claro empieza el turno con dos de vida se la juega que no le entre una garra afilada y cosas así sí bastante daño directo que lo tiene es que empieza el turno con dos de vida y va a robar un montón de cartas cosas de dos desde la mano tienen bastante ¿por qué se daña además la guardia? no lo sé no lo sé y no debería haberlo hecho sí no lo sé el guardia es el que menos quiere que sufra daños si se queda seis de vida puede salvarse de algún tick de esos tochos eso tampoco porque se quita el murciélago la verdad yo tampoco lo sé se puede que quiere el espacio para la eric esta vez pero es que te dañás el guardia al peo ganará harles a los que roba dos eso bueno te va a bajar la luna ah no ok si si le pega un guard si si ya está ya está mira Japu tiene una cara de alegría Japu Japu es otro es verdad Japu es otro ah ese es verdad Japu por ejemplo es de Brasil y no por nada no le veo cara de Brasil no quiere saber no quiere saber tampoco tampoco vea a Japu con oreja de gato la mente yo quizá Japu lo conozco y no lo conoce no usaría eso pero o sea y tú le puedes conocer hasta de salir por la calle porque Uruguay y Brasil están al lado yo le digo que venga para acá y no quiere dice aburrido aburrido es un aburrido que vale que todo lo que no sea la costa de Brasil es un montón de bosque da igual se abra un poquito de camino y llega a tu país depende de cómo puede venir caminando la mano que viene Shafredder madre mía esto se gana cuando esto se gana cuando Blader al 7 si el que el que el Blader le sobreviva es el que gana hasta que tienen los dos Blader y entonces es cuando dices ajá si te sirve nada más que la costa 6 ahí que pasa si se quedan sin costa 6 y luego juegan Blader tipo nadie gana pues hasta que se quedan tienen el Bain de los mosqueteros también tienen el Bain de los mosqueteros tienen y ten en cuenta que el Blader no tiene 3 de ataque le pueden hacer daño poquito a poco el primero que se muera realmente supongo que se muriera uno antes de que se quede encima mira ha sido el primero en jugar Blader gana a mi me hace mucha gracia cuando me juegan el atajo del Blader contra contra la Dika ay dios quien hace eso son re malo joba pero si es justo lo único que no tienes que hacer entre todas las opciones que tiene es la única que nunca debes hacer a ver si le sigue para cargar a Erika y puede tirar a Erika antes no hay excusas no hay excusas no 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 hay excusa posible vale vale más no jugar nada que jugar el atajo vale vale muchísimo más supongo que matarás a Dindow es que es que verdad la Dika no puede matarlo directamente puede pero puede bajar a 0 y te da igual porque doble la Dika son 10 igual con el descuento de daño son 20 perdón igual y si te juega al segundo lo puedes transformar también pero sin él es peor obviamente si puedes matar a alguien a través de 50 ward es un ward que tiene un par te da igual si si claro mismamente clerical que es el que más guardias puede poner hoy en día el sol en la mesa puede perder muy fácilmente contra eso ni que me digas no es mejor Pinkyar Bane acá es proteger el Lato supongo no es la gran cosa esto es que es difícil de lidiar a la vuelta yo es que creo más que nada que lo hace por el hecho de que le está obligando al otro a jugar un Atos le ha bajado mucho la vida y presenta un tío con 5 de ataque y 6 de culo es muy complicado matar ese bicho tiene que gastar muchos recursos por eso ahora que juega un Atos le vuelve la misma jugada se cura a tope pero le queda el Aramis vivo ese es el problema todo esto es para proteger a Aramis y es que es muy molesto el Aramis para la barbaridad es que además está ahí Metatron para jorobar la vida pues aquí supongo que evolucionarás a Aramis a Aramis y vale está bien sí limpia todo limpia todo me gusta este turno es bueno esta forma de hacerlo me ha gustado porque recordemos que ese bicho hace daño al final del turno así que exactamente y lo bueno es que no ha perdido ningún bicho sobre la mesa y Soramis está vivo y tiene que meter es por sacer evo acá está pensando Hopu no ese chiste está muy bien es excelente o sea es lo mejor sí es lo mejor es que no podés bueno sí podés te iba a decir no podés matar el 4-3 tranquilo pero sí podés sí claro podés la blanca y la negra entre el 1-1 y el 2-1 el 2-2 que es pares se estapa contra el 7-2 y con el PP que recuperas haces el coste 1-1 evo matas el 4-3 ahí está matas a Aramis con el 2-2 cada parecido y la negra se estapa ahí en serio bueno sí eso es lo mismo pero sin sin gastar la evo te vale mantener el evo a favor cambia un bicho por una evo ¿por qué querés mantener la evo teniendo Taketsumi? realmente porque el siguiente turno va a ser para que tengan toda evo es lo único que tiene sentido ya pero eso es muy pensar a futuro yo creo que más que nada lo hacen por el tema de darle darle mucha más vida al blader el siguiente turno va a ser el blader uno ahora el problema que se encuentra Hopu es que tiene una mesa que no puede limpiar pero no tiene vínculo para nada ni brilla el libro ya no juega el blader con eso no le gusta hacer monocroma pero es el monocroma Ding Dong Evo por ejemplo esa sería la mejor jugada para tener mesa esto lo ha hecho más que nada porque si juega el amuleto sabe que no lo puede jugar el blader ahora lo ha hecho por eso oh mira pues lo ha salido muy bien está bien Evo el amuleto el amuleto no es comandante debe ser soldado puede ser comandante el token de coso es comandante puede ser le traería mucho me traería me traería y ahora juega el amuleto y le pega la cara de 6 no será nada debería creo que no hay hechizo con trade tampoco o sea de soldado comandante amuleto sí mira esto está muy bien porque siempre puede jugar a la que la acaba de tocar ahora la dorada y que esa pierde la otra pierde más caza y ahora vamos a jugar dos cositas la que sube está bien bueno estás preparando una mesa para más adelante todo chévere lo que está preparando si juegas el otro ataque es que va a ser el turno de mosqueta que dije yo sí va a por ello es un super turno son todas las mosqueta la evolución te matas eso y con este que ha evolucionado matas a Erika hombre son cuatro mosqueteros ahí son cuatro mosqueteros ahí todos evolucionados ahora a mí es gordísimo el otro mata cosa el otro pega ocho a la cara y aún encima no es parable con Erika exactamente sí nos atacan ese problema no es mío eso era un mensaje de los aliens que lo hemos cortado a tiempo sí sigame atacado por los aliens mensaje con la IA está chulo este miedo te lo pongo bueno el juego también le está pasando a la cámara no sé si lo ven sí vale y ahora le entra otro guardián ahí y es una mesa bastante buena para contrarrestar a lo que te pueda jugar ahora el rival y aquí se ven los mosqueteros sí que no sé yo si va a un poder con todo a ver la Dindon la mata con el compadre letal algo algo mata cuatro bichos claro tiene cuatro no mata cinco mata cinco mata todo entonces claro porque al final tú no matas y ahora con ese mata a ella porque es la que más le cura y y disfruta de la mesa disfruta la fruta disfruta la fruta mira puedes hacer puedes hacer la misma jugada venga tú puedes va a ser que no evoluciona no pero lo que sí que puede hacer es Erika con los mosqueteros sí pero aunque no puede sin puto de evolución no puede hacer nada lo está haciendo porque puede ya está a ver no es tan mal limpia limpia bastante sí pero los bichos guardos siguen sobre la mesa no sé si con suerte sigue cuatro tres pega el siete tres no 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 ha tenido suerte no ha tenido suerte no la ha tenido y ah mira aún encima aquí ya empieza a caer todo el daño de tu cara y explota sabes en el momento y se convirtió en chocardí ya está ya está chocardí chocardí dos guardianes fuera y cacling cacling a cobrar a la caja para que acabó mosqueteros contra mosqueteros tío sí que ha sido relevante la voz sí que le ha sido pues cuántas veces hemos visto en competitivo jugar a los mosqueteros para el aumento bien hecho o sea con las dos evoluciones en los mirror es normal qué pasa sí pero en competitivo yo creo que no lo había visto a ver desde que salió el Takesumi se ve un poquito más la verdad que sí me ha ayudado mucho a eso me acuerdo antes de que saliera es que era prácticamente era imposible era imposible sin Takesumi no puedes porque directamente es no juegas durante toda la partida ya pensar en activar la metatron o activar el hechizo este del ángel con la forma de recuperar pps y curarte hay algunas veces en las que cuesta pero directamente tener dos pps en el turno 8 pero estamos locos además es como un mazo agro se ve mucho porque el hechizo este del libro te lo vas robando muy barato por uno encima sí increíble porque es un tutor al fin y al cabo puedes tarjetear dos cartas en concreto estás tarjeteando a la que va a hacer daño cuando avance mucho la partida y a él sí la verdad es que se queda muy bien el mazo cuando encuentras solo esas cartas es muy bueno se queda muy bien el mazo imperial está muy bien también las opciones de lo que puedes robar con ese con ese hechizo se reducen artificialmente para poder potenciarlo lo que pasa es que como tenemos neutralidad tan buena actualmente al final que no ni siquiera son malas cartas las neutralidad últimamente que son muy buenas muy muy buenas bueno pues ahora ya vamos con la siguiente cuartos de final que ya viene dentro de nada y por ahora el ritmo que tenemos es bastante bueno tampoco hemos hecho saltos temporales tan grandes en lo que llevamos directo no, ya llevamos la mitad también el torneo no fue muy largo fueron 4 horas en total 4 horas está muy bien claro oh mira el lancero el lancero entró con fuerza cuando apareció y después desapareció por completo en algunos mazos y ahí vemos algunos que sí que lo traen realmente el culpable es el libro ese como quieren robarse siempre hasta que sume y de alumnos se acabó sacando la carta sí pero fíjate que aquí tiene a Erika aunque no lo veáis porque está mi cámara encima pero también tiene cambios tenemos ahí a la abuelete tenemos a eso básicamente son el abuelete y la lancera que ha sacado la lancera por Ding Dong sí Ding Dong no está la lancera por Ding Dong Ding Dong al fin y a cabo ¿de qué te sirve? para ralentizar a tus rivales este es un mazo más de yo no voy a ralentizar el juego yo a ser agresivo Ding Dong yo creo que se lleva porque está ok ¿vale? y te gusta con el libro robar esas dos cartas que me he hecho aquí pierde eso pero tiene una carta mejor en turno 2 más vínculo tal en turno 4 no está mal son tres vínculos oh negro amante está vivo pero no es Fremanglás es el otro sí que es Fremanglás es asqueroso es el que tiene forma está ahí haciendo matando a gente en funerales sí en funerales a mí este de funerales no me gusta sí que es fuerte sé que es fuerte pero no me gusta porque Cerberus es una carta que no me termina de convencer aunque sé que aporta muchísimo en todos los sentidos si la juegas por por su habilidad tocha te ponen tres cuerpos en la mesa uno de ellos hace daño a la cara el otro te cura pueden agirar asalto todos ellos todos por un coste muy reducido en este mazo no creo que van asalto ¿no? no es muy difícil no hay tanta última voluntad no es que sea difícil es que directamente es imposible creo que sí directamente imposible sí a ver tampoco tiene al al homen este al tonto ese sí que le podría permitir alcanzarlo porque ese tiene última voluntad se vuelve a la mano verdad no lo tiene no lo tiene ahí es con ese sí que podría con ese sí que podría Ritor no lo he visto que lleve relay ningún ¿cuándo juegas hay dice penesilio pues no sé pregúntaselo tú mismo Zay están preguntando que ¿cuándo jugaste tú? a ver Penny ¿qué haces? no estoy ni leyendo el chat pero Penny ¿qué dices? entra decía eso como siempre es tu frase y aquí tenemos otro Handless es como Lola yo ya me lo leo como Lola hemos tenido mitad y mitad entre Mono y Handless es curioso ¿os imagináis que algún día llegan a ver algún formato de torneo como este que es un torneo así diferente en el tema de que hay otras reglas distintas en el que le permitan a la gente llevar dos veces la misma clase siempre que sean dos formatos distintos no creo yo tampoco porque habría que modificar el juego ¿dónde está la línea? cambia una carta cambia una carta 10 20 exactamente como define como sea ninguna no te conviene no eso en algún torneo que forme una persona con esa premisa puedes jugar un mazo en el que tengas esta carta y no tengas esta entonces ya podrías definir que sean mazos distintos pero como sea Negromante Coronation es una carta que yo he estado viendo bastante frecuentemente a mi a mi extrañeza a mi extrañeza es raro si si hay alguna carta si la puedo enseñar claramente está pensada para la ley la gente dice que es troll para mi es bastante buena porque es auto-win contra la forest si si es auto-win es un cartonazo el problema es que claro hay que jugarlo bien yo siempre juego con miedo que me tiren Coronation y se me ríe no si Coronación es lo que es es un cartonazo por eso llevan una copia aquí que a lo mejor muchas de las ladicas que se jugaron ayer se fueron a recete por culpa de cartas como esta no para mi no jugaron ladica porque son unos boludos la gente piensa que ladica es contra Deathshadow nada más y no para nada ladica funciona muy bien incluso contra la gente que tiene guardianes eso es un OTK si la sabes jugar si la sabes jugar vas a ganar es un mazo que tiene que ver si eso me lo contas eso lo dices como diciendo de yo no la sé jugar no al contrario claro que no 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 sabe me ha engañado a ver me ha engañado basta con ver una cosa lo que dice Sai de que no la llevaron Esia no va con Forestal si Esia no va con Forestal es porque nadie ni ha ido como Forestal no tiene sentido en todos los torneos se pica a Fogres porque es buenísimo ya pero aquí al no ver baneos a saber que a saber que les pasa da igual en el JSG tampoco hay baneos eso es cierto en la Pro League tampoco hay baneos pues no sé pues la verdad es que no sé la gente no lo ha pensado no se sentían preparados no tienen confianza a jugar con ese mazo supongo pero tampoco es difícil es lo que digo no sé o sea no es difícil poner los bichos en cera de ataque pensarán que van a tener más problemas con X cartas que le pongan enfrente no creo que sea solo por eso porque aquí vemos que hay gente que si piensa que el problema es la curva van a tener la curva porque tiene por ejemplo el Doolord el amuleto este dimensional te puede molestar también Erika te juega en el amuleto y te puede fastidiar la partida son cosas muy puntuales también es que piensan que la gente piensa que es jugar descounter de la diga y no no tampoco el único counter es mono lo demás pueden ponerte barreras pero le va a ganar igual si quieres es que por ejemplo la critical está totalmente desnuda ante la diga te meten los tipo estos los 08 te meten 2 y te dicen jiji facilito y vos como si porque cada vez que pega en la diga le estás curando pero da igual le mata igual no viste la captura que subí a twitter de que se pase por 3 ward y 2 tipo de eso no no si el amazo de la diga tiene muchos recursos pero claro hay que hay que ir construyendo el OTK en tu cabeza 3 turnos atrás también hay que jugarlo bien el mazo por eso eso es verdad tienes que lograr extraerte de las amenazas sobre la mesa y pensar en cuál es la jugada que te va a dar la victoria y no todo el mundo lo puede hacer tienes que tener mucha confianza en que tienes todo contado y bien recontado cuando empiece la partida incluso la gente que lo puede hacer a lo mejor no se siente muy confiado porque quizás no lo no lo ha jugado demasiado no sé es que ya te digo es una cosa que yo tampoco entiendo el tema de que vale esto ha sido un horario de SEO podemos decir de que a lo mejor la gente de West no jugaría eso porque hay que pensar mucho y no son horarios de pensar pero pero ¿quién juega más forestal? SEO de siempre o sea no sé no en el en el SEO siempre juegan mucho más de World porque son unos boludos yo ya venía preparado con que me iban a jugar de World por eso pues fui Forest Shadow de una pues claramente esas dos clases se han visto muy poquito Nigromante por ejemplo mira donde ha ido a parar esto que hemos visto en un top 8 la misma cantidad de veces Clerical que Nigromante y aún está por ver si Nigromante pasa de ronda porque Clerical si ya lo hizo boludo si pique a Warhaven antes que un deck bueno a ver ya es que no querés piquearlo no es que no te convenza no nada no querés piquearlo pero está en semifinal da igual yo estoy hablando de los piques no de cómo juega o de si está ganando es verdad o sea pique a Warhaven no tiene sentido da igual hey DarioFau estás entiendes ahí como el ojo tachado o algo antes de tu nombre ¿eso qué era? que no me acuerdo problema de visibilidad que es que no está mirando que es que no está mirando que no te está mirando básicamente ah vale te está escuchando solamente ya sea porque no puedo o porque no después hay otro que es que te está mirando pero no te está escuchando sí que es con el oídito que supongo supongo que eso de que te están mirando y no te están escuchando se utilizará en ciertos streams que rozan la ilegalidad pero siguen siendo top en esta plataforma si me entendéis yo con el yo con el stream del LoL que tengo en la otra pantalla por ejemplo y la tengo muteada ese es un ejemplo yo me refería más a los streams estos que no paran de recomendarme aunque les diga que no quiero que me los recomienden yo creo que las quieren escuchar hombre no que tema que van a querer escucharlas hombre yo creo que sí que ha habido una controversia al respecto de ese tipo de canales y todo yo pienso que debería tener un otra sección dentro de Twitch o algo me da igual realmente si la controversia ha sido con otro tema distinto luego de la partida te cuento mira Hades que tiempos aquellos en los que Hades era una carta muy divertida de ser jugada hay Hades LS hijo mío ¿por qué no pones una webcam? al menos enseña el sobaco como hace Stix que es el sobaco luminoso yo siempre digo ¿cuánto sale una webcam? acá salen los 100 dólares que te dan pero en un país normal la webcam que tengo yo es una Logitech muy buena me costó creo que 60 euros yo tengo una que capaz que tenemos la misma capaz que tenemos la misma yo tengo la C la C 920 creo que era algo así algo ahí algo ahí la mía me se lo agrada se la quita a mis padres en los días bueno también no puedes conectar un teléfono celular claro que sí un móvil sí también puedes y se ve bastante bien sí piensa que no tienes que estar conectado con la partida esto es de que tengas el Discord en el móvil y ya está o el Zoom por 100 dólares voy te creo la cámara acá mismo pero bueno viendo ahora mismo la partida y de que vemos aquí un Handless contra un Imperial ¿qué os parece? Handless es muy agresivo y puede irse a morir porque si no llegan al turno 7 le puede ganar ah no para que Ward es primero entonces capaz de poder jugar para que es Maid no no usa la Maid ¿por qué? supongo que porque el siguiente turno puede descartar esa mano entera con suerte también con la 1 o 2 se puede descartar a Vanya y lo que toque ahora con la otra se descarta aún así necesitaría oh mira un zarpazo no necesita nada ya descarta la mano entera sí 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 además es perfecto y si le toca la legendaria mejor que mejor y si toque ya algo no bueno da igual la descarta no pasa nada hombre tú vas a quedarte sin mano este turno sí o sí en mi mano y en la carita que mola más sí porque no quieres darle los recursos que se lo gane él aparte el 1 a 1 ese no hace nada por sí solo y si te pega la cara te vas a curar de 2 ahora así que no tiene sentido sí junto con la costa 2 esa sirve de algo es un 1 pero es lo mismo que lo hubieras traído bobo o no ah mira ahí está traeando el 1 encima gratis mira ese turno no se me ha quedado mal a ver que le entra esto es lo típico ¿no? de Heartland ¿sabes que entra? eh la asesina ahí nada se puede descartar la mano otra vez sí vos me jugas la coste 2 y la coste 1 yo creo que sí evo o sea que tenés que hacer evo sí o sí a la pero entonces claro deja un 5-5 que no te gusta y no hay forma de descartarte la mano sin eso ¿no? no claro que sí te descartas ahora la otra con la asesina y dejas lo que te deje en el mesa supongo supongo para que no se cure tanto o si no te da igual y evolucionas y al final es que la va a pasar lo máximo es que se va a curar el 2 de vida podemos curarle vida básicamente no tira evo no es que no hace falta no tira evo ya está ahora tira la asesina esperas a rezas porque le caiga al espadachín de la izquierda porque es el más gordo y ya está va no sé si quieres eso porque significa que los mosqueteros salen con rush los dos o sea puede hasta ahorrarse el evo o hacer evo otra cosa bueno depende de donde caiga el tick bueno si evoluciona directamente limpia toda la mesa pero le curará de 4 si bueno le cura uno más tampoco es la diferencia pero me duele más el evo gastado más que otra cosa el mayor problema que tiene ahora mismo de sticks es que tiene dos tiene dos dicromáticos en la mano y tiene el espadachín ya y eso es espadachín es increíble directamente es que o tiene el asesina que está jugando ahora o no puede ganar sí 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 y ya teniendo ahí al arroz o sale bien grueso buenísimo encima sale la tipa bueno pues muy bien y al ar bueno a mi mir a mi mir no a tu casa sí tiene al jaldés que no puede contra eso no a mi mir porque tiene obligación de evolucionar la que tiene para que la otra se meta en el mazo pero si hace eso no puede ganar primero de todo aramis está vivo a ver si aramis está vivo se acabó la partida sí y luego lo que haces es estampar la 2-2 contra la 5-5 y ya está después haces el escorpión si querés y haces evo pegas 5 al aramis y te estampas contra la otra 5-5 bueno matas al al que te cura ya a esta altura no haces nada pero por lo menos metes dos praselices más al deck así que tenías un poco más de no puede gastar la última praselice así tal cual ahora básicamente porque solo puede evolucionar una sí se la debería decartar debería decartársela el escorpión supongo que lo juega porque por lo menos mata algo sí no lector no incluso plantearse dejar el aramis vivo no va a matar los dos mosqueteros que hay sí vale está bien va a jugar el escorpión yo lo hubiera jugado yo sí lo hubiera jugado también esto es duro ahora el turno y fíjate la mesa de ella y cromático y de cinco y sale la última y sale la otra guardia ¿de qué una? el último ¿gató uno con atajo? no jugó atajo tres no no es que tiene uno en la mano sí, sí sí lo jugó sí lo jugó tiene uno en la mano no le queda no sale nada no era un un espadachín lo que jugó ay no, no que había un caballero sí, era ella era ella bueno, sigue siendo una mesa increíble ah, sí le queda sí que le queda entonces juega otra cosa ah, es que salió con la lancera con la lancera es verdad ah, vale, vale, vale pues ya está se acabó entonces ya sí que por ahí no pasa ya no tienen más recursos en el mazo por ahí no pasa por ahí no pasa no y encima que siendo da igual sale el padechín en el siguiente tú no sabes está robándose todas las cartas de robar que tienen el mazo no, puede matarle dos cosas ya ves tú qué útil y morirse que ni siquiera le va a quedar un bicho en la mesa ya lo dice bien bajo mi padechín y soy feliz soy feliz venga apañate padre ya no puede ya no hay la única forma sería que se robara bania y no la activa bueno con unos no, claro no la activa la venganza no se le puede activar la venganza tiene mucha vida la única la única extrema forma en la que podía ser era ojito cuidado que es un algo muy complicado y simplemente para sobrevivir de que le tocara una asesina que solo le queda una en el mazo de que esa asesina escoja el 33% al espadachín y eso es solo para sobrevivir sí, sí posiblemente te mueras al siguiente igual sí, claro te juega otro espadachín te juega cualquier cosa y ya está se acabó sí y estos son los problemas del handless que es muy agresivo sí, sí pero como te digan ¿y eh? ¿dónde está tu carnet de conducir? em, 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 em como te pare como te pare en un momento ya ya está ya está no puedes tener ni a más ni a pausa y como encima no estés llenando de parcialistas del mazo pues ya apague, vámonos y a ver nigromante y ha cambiado para imperial no sé yo yo hubiera seguido con vampírico aquí tiene que andar con los dos está claro pero yo hubiera preferido quiere dejar descansar Harley para que se recupere sí está recargando la suerte exactamente está recargando la suerte pero si si no va gasto que tú en la partida anterior fue una mierda no fue tan mala no le queda no le queda realmente no fue tan mala el ras que el imperial tuvo muy buena mano fue mejor suerte bueno ya goblin turno 1 acaba de consumir toda la buena buena suerte que tenía doble fantasma a robar a robar muy bien hecho le he gastado el fantasma ahí porque sabes que en turno 2 te puede jugar esta carta oh gracias Collison Collison que es mi amigo de toda la vida de Galicia ha dejado por aquí su prime es verdad que es September es un buen amigo buen amigo es September ya se me olvidaba eso de que estamos en el mes este September bueno y tenemos ahí ya la primera la primera cerrando unos no va mal la mano ahora mismo para el S tiene ya un caballero cargándose tiene sombras suficientes para poder hacer lo que le apetezca por ahora no está mal el ir primero creo que es lo que más le está jodiendo ahora lo que puede hacer es hacer unos chocarla contra la Lindon matar cernunos para robar y jugar ahí los dos fantasmas para matar a Lindon del todo también puede matar al perro sí matar al perro es mejor sí ahora mismo mejor todavía porque tiene a Krampus que puede sacar mucho más partido ahí choca eso esta mata a Lindon Krampus mata al fantasma que ha chocado y puede matar al otro no no lo mata ok Krampus curioso 12 sombras ahí puede matar ya luego siguiente turno doble fantasma incluso o luna doble fantasma está muy bien pero doble fantasma tiene a todos lados más que nada porque tiene ya un caballero ahí cargándose sí sí va a bajar un montón contra el imperial es muy bueno hay imperiales que lo fulminas a no ser que te dejo en al claro si lo mete rápido para que no le pueda hacer el taketsumi siempre hay que jugarlo antes de que te da el taketsumi porque si no si no si no mata un bicho es un turno en el que no existe tu caballero ahí está solo depende del vínculo no que no es solo que no limpias la mesa sino que no le haces daño tampoco pues entrar al daño ponele tak no puedas a ningún lado yo no voy a ¿qué está haciendo Stix? tienes metatron en la mano ¿por qué estás haciendo las cosas tan random? ha sacrificado dos bichos para esto cuando podía haber hecho otra en realidad pero que podía haber podía haberlo hecho sin sacrificarlos esos bichos podrían tocar la mesa y quedarse en la mesa y aún no ha gastado evoluciones como para que pueda jugar ningún caballero nunca mira cómo lo hace tiene aquí los fantamones tiene la orcus esta supongo que puede hacer la la orcus al un rider sí y con la orcus y meterlo aunque quiera gastar luna sin más sí solo por los seis también puede hacerlo con luna sí primero primero luna el tema es que aún no ha gastado puntos de evolución entonces no sé va a hacer luna simplemente luna con esto con el hechizo de luna mata la mata inmediatamente sin tradeo ni nada sí era el granito de fantasma y muñeco 14 sombras gasto gasto ya fantasma y muñeco no no el mejor muñeco bueno sé lo que quiera lo hizo a ver creo que lo mata el turno que viene luego que lo ha hecho porque ya llega a las 20 sombras con el fantasma son 14 máticamente lo mata y lo mata el turno que viene sí además no tiene capacidad de respuesta a ver es fantasma estampas la la Susie a Nuno a Nuno a Nuno al Raider y Raider y lo matas sí a ver efectivamente no hay que olvidarse aquí tiene el fantasma este también y lo mejor de todo es que Susie cuando choque va a generar otro bicho que es otro más de daño supongo que no se da cuenta ok espero que no pues el fantasma pega 4 en los Raider van a pegar 6 el efecto saca un Raider si se le hace funeral porque sale uno ya y el otro lo juega desde la mano encima se le muere toda la mestra no lo ha visto no lo ha visto y así ya no es natal así sí le falta daño son sí sí porque ahora mismo es que ni siquiera ni siquiera puede matar a la negra sí no puede ni matar la o sea le falta le falta uno de hecho ay dios ay cómo duele eso de la otra forma sí era letal evidente era dos Raiders bueno era súper letal que ni contaba una barbaridad sí sí le sobraba ¿cuánto eran? más 6 14 más 4 18 perdón 20 20 me olvidé el Evo Face yo pensé que había que había hecho el Krampus para poder hacer esto ahora hombre yo también porque llegaba a las 20 sombras y tal que tiene todo lo que tiene en la mano es más fíjate que mientras estaba pensándolo estuvo tocando mucho a la Susie que tiene en la mano es de no lo había visto en ningún momento estaba buscando contramedidas todo el rato no te cae qué fácil al 6 sí 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 increíble pues señores y señores este es el representante de Nigromanta en el top 8 da igual va a ganar igual porque el estado de la mesa tiene otro Raider y tiene y tiene 18 de vida y el otro no tiene vínculo o sea en lo que va de partida aún no tiene vínculo que no ha sido relevante ha sido relevante que va a tardar más en la relevancia que buena play que hace ya ves ahí está si si lleva a tres Susie este Dexy suele llevar a tres Susie por eso me lo he preguntado ahora lo que hubiera hecho a turno anterior pero ya está no hace falta que hagas tanto de hecho podría haber hecho solo la la anisaje esta con Raider y sí con anisaje también por eso es que no tenía ni que haber jugado todo lo que ha jugado pues bueno este es el representante en el top 8 no ha sido relevante en esta partida pero bueno no 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 si es como si no lo hubiera llevado o sea igual que Orthus Orthus ahí estaba muy no sé el asco totalmente no pero claramente el nivel no parece ser el mejor ya me loco pero no me parece que es el mejor nivel de todos el problema es que cuando haces un torneo así internacional estás casi obligado a jugarlo en el horario deseado porque si juegas el domingo no puedes jugar en el horario de West porque eso ya es la madrugada del domingo al lunes o sea siempre siempre va a ser en contra de los de West este torneo el anterior showdown fue en nuestro horario pero tal bueno pueden jugar en un horario más temprano deseado que para ellos sea más temprano más por la mañana para ellos para ellos empieza a las 9 de la mañana sí tendrían que empezar yo que sé a las 6 de la mañana o algo así para que fuera un poquito pero a ver a ver quién si le mandas madrugar a esta gente yo madrugo me ponen el torneo a la hora que sea yo lo juego yo no tengo problema después todos tienen problemas nadie puede jugar nadie puede jugar estoy tan ocupado ¿va a pasar por delante o qué? sí estoy dándole poquito a poco vale 0 vale pero a ver si llego sí a ver ahora no sé si se pondrán a hablar o enseñarán mazos mira hasta el dime el tiempo 2 46 47 estoy cargando no me adelanta demasiado fuera para atrás para atrás estoy en el 243 12 vale 245 00 cuando sea te digo vale 5 segundos decime qué está pasando a mí 245 00 decime qué está pasando aún nada ahora acaban de cambiar de los comentaristas a la partida y aún no ha empezado la partida van a enseñar a los mazos rápidos y corriendo no ni eso enseñan a los dos jugadores ya voy por 248 245 días salen los jugadores sí estoy ahora mismo en el 245 20 vale partida segunda para la 10 vale ya a ver que cuadremos 29 30 31 32 33 pero bueno aquí tenemos a Asia que ha traicionado a Forestal contra Lucitec que nos trae Clerical a ver si Clerical sobrevive una ronda más no sé pero bueno aquí lo tenemos antes no le ha ido mal en la partida que ha jugado con Guardia ha sido un poco tutorial para él entonces ha dicho no hubo competencia no ha tenido mucho problema a la venga bajamos para todos bueno tiene una mano bastante jugable ya no sé que juega contra Imperial esto viene bastante bien a ver tener Casin siempre es bueno te asegura tener el early prácticamente asegurado y los primeros bichitos que te vas a imperial se los vas matando encima el único problema que tiene ahora mismo es que él va primero y eso a Imperial le viene muy bien la única cosa que les más beneficios a Imperial es el turno 7 otro Casin bueno pues facilita el tutorial un poquito exagerado Ale pero muy fuerte doble Casin aquí supongo Mercurio de las ventas en el mazo si Sion es la peor en esta mano es que es muy molesto ese Casin y el Gachapón Cote 6 está bastante bien sobre todo contra esta clase si se ha puesto el Gachapón en un buen turno porque es el turno de respuesta a los Mosqueteros no creo que lo vea jugar ahí para eso pero está la opción supongo que hiciste Hard Mulligan para buscar el Taketsumi para más dar el Casimal 2 pero te vas a reír cuando te jueguen contra te vas a reír si le vas a mucha gracia aquí el tema es que está casi obligado a jugar a Taketsumi es eso o juega a la 1-3 pero yo creo que Taketsumi es mucho mejor y Metatron no lo va a jugar ahora es más es Taketsumi en turno 2 el hechizo en turno 3 y Metatron en turno 4 y llenar la mesa con bichos no te va a ayudar contra Casin es muy molesto es que es muy molesto ese Casin te obliga a jugar de una forma que no quieres porque te ralentiza tu juego es muy malo pues va a ir con doble de esta una opción una y luego la otra no gasta el Taketsumi pero bueno Taketsumi es lo más asegurado si lo va a jugar al final pues lo que ha dicho Sai le va a ser gracia no no le va a ser gracia realmente no realmente no a ver que incluso puede que se lo guarde y no juegue sí con la Goblin limpia igual con la resonancia igual así que puede que no lo juegue pero igual no está bien porque el otro puede matar uno mira y se quita ahí el gachapón y hola mira ese está con una sonrisa de de preso venga venga no abuse el chile se ríe el grito mira otro más contra uno que dolor que sigue vivo el otro que asco te vas a reír tiene un guapo por lo menos sacó el segundo Taketsumi porque como no lo sacaba perdía bueno le obligabas a gastar la doble luminos supongo que eso es parte de ganar también de coste 3 coste 3 no hace mucha cosa la verdad no un poco me metí un coste 9 sacó un coste 1 se equipió todos los costes se ríe se lo gana del juego la mitad de vida ya no es todo metatron y es que ni siquiera puede limpiar el otro gana golpe letal no como como mata el golpe letal gana ya o no ¿cuántos tiene que tener para creo que con 3 creo que con 3 era golpe letal era con 3 ¿no? sí o con 2 sí con 3 pero creo que era con 3 ¿verdad? gana Rush con 1 exactamente gana más 1 y Bain y en el otro era gana como más 2 y pega 2 veces sí creo que sí algo así era así no pues la ha venido bien pero va a estar 11 de vida como la que le acaba de salvar la partida si no directamente sí sí no perdía ya este bicho supongo que se juega por el mirror el coste 1 este mira ahora yo 1 y supongo que tirará también el hechizo por el gachapon el gachapon va a estar metiéndolo en el mazo todo el rato sí ahí está Johan ¿qué hechizo cogerá? ¿el cobrar el de daño? ¿para limpiar? no el de curas por lo que pueda pasar esto es poco a veces se ve el evo de Johan ah de verdad si ya mata Johan eso eso se lo tiene cargado el evo de Johan es verdad sí tía sí está un poquito mal a ver le están atracando le están atracando pero vilmente ah supongo que es mosquetero mosquetero sí ahora mismo está obligado a jugar mosqueteros y lo bueno es que tiene ahí a un Johan para curarse más curas 4 curas 4 ahí y tiene que avanzar al fin y al cabo no puede quedarse ahí en mitad de camino gracias por el follow infinity esto es mosquetero sí o sí tiene que intentar sobrevivir un turno más para poder jugar al spadachín y no morirse en el proceso sí es que no hay ninguna otra jugada que le ayude mosquetero es lo mejor y limpia dos cosas que se previene bien al menos no hay ningún casting sobre la mesa o una rosa y demás sí ahí está Evo a ese que es es el único mosquetero que vas a ocultar siempre y con esto matas a la goblin ¿no? no hay no sí al goblin y al jubon va no sé quizás querés quitarle el robo para que no proquee cosas eso sí ahí es verdad para que no tenga el control del robo solo le puede mejorar porque en caso de que no tenga nada lo estampa él y roba que es el mismo resultado pero en caso de que tuviera algo para aprovecharlo es peor para vos esta Sion no me convence es que yo creo que no me convence nada no me convence en absoluto o sea su función no es esta puede hacer la otra puede hacer la otra pero la de robar pero es que Sion qué valor va a tener durante toda la partida porque es el bicho más gordo que tiene si ya está pero es que es que Imperial no tiene problema con matar una Sion no además ahora mismo puede jugar al Spadachin y le queda vivo pero digo que ahora por lo menos está bien no sé en otro momento de la partida va a estar bien no es que tú la juegas aquí para a ver encontrar esta clase es que Sion no funciona por eso es un turno ok en otro momento no va a ser ni eso yo creo que es por darle valor a la carta supongo a ver claramente está pensando en el turno 7 jugar el hechizo por el aumento máximo acá la única forma de matar los blader no puede ser taketsumi pakata llevo a taketsumi y se lo mata nada esto es el Spadachin me ha sido llevando las manos en la cabeza porque no se lo esperaba a ver ahora dénose acaso un daño potente porque bajamut le hace pupita no no le hace pupita el 5-5 se puede morir se muere con el tesoro de hecho con el aumento con el aumento evolucionado dices eso es el levo si porque pega 7 menos 3-4 5 menos 3-2 también tienes dos bichos o sea uno le pega y otro también le pega y ya se muere son 6 o sea que si lo hubiera hecho de vos sobrevivía 100% la cosa es está pensando en hacer doble los mosqueteros con el aumento máximo si es lo que tiene en mente pero este turno no entra es me han preguntado los tickets de expansión me he equivocado tengo que confundir con los tickets los tickets de expansión son para los sobres de la siguiente expansión los tickets que tienes que no tienen imagen o sea que es la cajita del sobre pero en negro es porque esos te sirven para la siguiente expansión cuando salga y ya tienes tickets de esa expansión son los mejores tickets que te pueden dar en verdad si exactamente y luego me confundí te he dicho yo los tickets de arena que esos son amarillos los de enigma si los de enigma y no lo ha matado uff porque no tiene vínculo que si no si le falta uno lo puede tener porque tiene ahí un costador va a matar el mosquetero no está mal si esto es una bestialidad que tienes un espadachín en la mesa es que exactamente es que son inmortales esos mosqueteros más o menos al menos se puede curar una infinidad con el con el con el que está ahí para curar se puede curar si claro le hace 4 el 7-7 es porque no trae no sé que quiere hacer yo tampoco lo sé le estoy reglando una forma de curarse y una forma de protegerse o sea no entiendo pero igual ahora puede sacar Bajamut te imagino doble Terrafine doble Bajamut aquí ahora lo chocas contra S te da igual se va a quedar vivo si ya te curas 4 en el proceso y el otro se muere no 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 tú con Aramis matas al 5-5 no se muere ninguno pese a que el 7 tiene 4 ataques y no se muere si exactamente nadie mata bueno así si y le pega de 10 a la boca bueno no puede pegarle de 10 le pega de 8 le ha de 4 exactamente pero se ha curado y aquí se ha cargado a Muto si y doble Terrafinis doble Bajamut a ver con esto adquiere si o si la capacidad de poder jugar a Bajamut que pasa eso afecta al mazo y gracias al amuleto afecta también a la mesa así que es un reset completo y el botón tiene que robarse la erica para ganar básicamente y ahí van a volar unas cuantas ericas porque hay 28 cartas en el mazo exactamente y de hecho algo bueno que tiene acá es que no es que se robó las 2 coste 5 oh es verdad oh y a Juan del hechizo ya está perdido ese ya perdió ya perdió va a robar 2 cartas por turno y sale Bajamut limpia todo y hay una ding dong en medio encima mira bueno puede limpiar la mesa vascaza ahora no la puedes tirar porque te robó el mazo prácticamente entero ya ahora lo que puede hacer es tirar la la soldado si pero ya está ya o ya está o te quedan ericas en el mazo porque eres muy afortunado y aún así 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 nada esto es ahora mismo es que fíjate ni siquiera están brillando las doradas sin eso está bastante jodido limpias y con suerte se cargan ya la Luminous no sé cuánto lleva el comandante es eso y juega hasta Ketsumi mmm está muy mal ahora mismo es ya está terroríficamente mal es que además fíjate si ay dios que está haciendo que estás haciendo que te quedas con cartas Erika le queda un Erika oh ha triunfado ha triunfado a ver ahora Erika Erika mal atrás 2 si evoluciona si es muy bueno si su rival si su rival tiene 2 dedos de frente va a jugar el amuleto igual que el que le han roto si y curarse 1000 ok creo que ya no tiene mucho dedo de frente porque hubiera hecho yo hubiera hecho el coste 5 luego la rosa y luego el amuleto recordemos que este amuleto no va con aumento ¿se dio cuenta? si para mi que pensaba de que este hechizo era con aumento pero ese es el hechizo que te ha generado el bicho al morir ese no te da aumento claro ese no el chiquito el chiquito ahí está se vuelve a proteger y la ha liado parda a ver si lo suficiente como para que no pierda pero son 4 más 2 más 4 más que se muere yo diría que se se muere con el daño que tiene de marcar la mano otro bajamut pero este no limpia mesa bajamut y la war ah sale la war claro puede limpiar la mesa otra vez y el último bajamut lo tiene en la mano si se lo mete en el mazo y tal y cual lo vuelve a entrar pero ya está yo no sé cuántos comandantes lleva jugado muy pocos no brillan las doradas no sé si le falta uno va a ver aquí lo que se podría plantear es hacer un reset de mesa otra vez si tiene un turno realmente si hace eso yo creo que es si están tradeando así es porque no cuántos le faltarán todavía le faltan más sí no brillan ya está por debajo de 6 pp o sea no va a limpiar mesa el daño máximo al maderica va a ser 4 ya lo que quede de partida ya no puede ahora si brilla le queda una carta en el mazo sí en el siguiente turno o sea tiene que ganar el siguiente turno ¿Mamuto puede ganar ya? no el problema es que ahora mismo tiene capacidad de recuperar un punto de evolución con eso evoluciona a la chica esta consigue a Kasim y con Kasim no hace nada vale no pero con que sirve un turno ya está faltan 12 años 12 años sí podría haber jugado el Bahamut y ya está ¿no? rompe el amuleto antes de entrar ¿no? ah pues supongo que intentas es un preludio lo de destruir toda la mesa del rival o sea no toca mesa para que el amuleto se active hubiera limpiado todo entonces sí hubiera limpiado puede que sea un misplay eso de no ver jugar al Bahamut como es debido al que va a poder sobrevivir el turno está claro lo que sí que me parece que está haciendo las cosas a un orden que no es el más apropiado ¡ala! ¡Dios! toma ya ¡pah! sí, sí juega a Norn juega a Norn la mata sí, porque no pégate pero qué miedo tiene no quiere pegarle no quiere meterle en venganza es que acá se pone Shioni y se asegura que no se muere ¿no? 100% no se muere pero si era imposible que se muriera a ver da igual si ganan sigue el turno nunca sabes si le queda una Erika doble doble luminos ¿sabes? exactamente lo ha hecho porque así sabe que le gana siempre está bien hecho lo que sé le podía quedar Erika doble luminos y le falta un daño y le falta un daño no puede pero no tiene Evo no tiene Evo entonces una ¿cómo se llama esta chipa? Metatron ahí está Metatron nunca sabes que le puede quedar eso entonces vos simplemente no jugás a no morirte y el otro se muere solo sí, es que es que gana siempre la win condition de jugar Baja Mood siempre es eso de que esto se a partir de aquí tienes cuatro turnos o menos porque encima jugas el hechizo para que se robara o algunas cartas deshabilitadas hermano por ejemplo la vacata el hechizo se la deshabilita exactamente eso si juegas por ejemplo jugar eso contra Runico es matarle automáticamente todos los que tienen roba hay muchas mazas o Klerical incluso Klerical tiene la mitad del mazo que roba la Dica también le molesta sí, pero la Dica se forma lo que tiene en la mano pero muchas cartas que juegas roban roban sí al final indirectamente te puede molestar no te destruye pero te molesta lo suficiente como para que te intentes que no pase por ejemplo el mazo que sí que destruye sí o sí es el mazo de Vampírico a Vampírico da igual lo que haga va a morirse si juegas a Bajamud por el materialización bueno y aquí tenemos a Ding Dong por dos bienvenido al muro y además esto para monos es mucho guardia demasiado guardia esto es una brutalidad para el early el early este es horrible ahora mismo es un match muy difícil de ganar para monos y lo peor también sabes que es que la mano no es pequeña y va segundo por lo tanto va a poder evolucionar sí, sí madre mía un Metatron y todo tiene Metatron y tiene dos Ding Dong o sea lo bueno es que por lo menos pegan de cero algo positivo el mayor problema ahora mismo sería que deje algún bicho en la mesa porque lo tiene que hacer porque va con con este mazo que va Urias Urias a la vuelta Urias sí Urias no está mal como turno de respuesta no está nada mal y me ha dado una Metatron aquí por lo menos no sale de algún escudito o lo mismo que a lo mejor se la quiere guardar para para curarse no va a ser que no pues esto es Metatron de respuesta y hoy tiene otra Ding Dong tiene otra Ding Dong ah pues la puede bajar yo qué sé ya que las tres juntas que sean más felices claro toda la familia no 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 juegues esa no la juegues ya no ya no es la familia entera tiene todo el tiempo el mundo ¿por qué la juega ahora? acaba de gritarle mátamela es que tiene los recursos ahora mismo en la mesa para matársela no da igual este match es un mono intentando pasar por 25 wards sí pero puede sí no es no es Chad como la diga que sí puede ya no pero que aquí normalmente para ganar esto es con Bania y es muy difícil o doble Urias no es que no necesitas Doomlord o sea lo querés para la impermeza pero para tanquearte el daño no necesitas eso es verdad supongo que post paladina quizás pero pero de antes no aquí aquí el tema no creo que pueda jugarse el hechizo que emite que daño en su turno pues vendría bien para quitarse esa escudita pero claro ya lo quitas sí lo quitas bien pero me va a dar bicho me parece correcto o no uuuh que dolor ya es que es lo que te estaba diciendo esa Metatron tiene que morir esta burce nada que dolor que dolorcito uuuh que dolorcito esto no pinta nada bien esto pinta mucho madre mía encima una Ding Dong Evo Face que no 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 ni eso me está simplemente jugando ahora mismo en llenar mesa sí sí supongo que hace Evo Face de Windows pero yo lo hubiera hecho antes de jugar estos bichos sí ¿por qué la evolucionas? ay dios que asco me da está jugando todo al revés entonces hubiera traído primero el guardia pero por lo menos gana una carta o traías el primero guardia o no lo puedas o será evolucionante primero la he liado la he liado ha hecho un orden lul ah quizás para dejarlo a once y a un genio y la estamos criticando a Nipper igual dejarlo a once a sí es lo mismo esto es un poco malo también porque no te puede proquear sí recordemos que tiene un hechizo en la mano aún para esas cosas que a lo mejor no ha jugado el hechizo ese el hechizo de que el Mitter ha dado en su propio turno para poder meterse en la venganza aquí juega el Hombre Lobo ¿no? mejor turno para todo la partida no va a ver ¿no? es que la amenaza que tiene delante es muy real tiene eso le es que es muy le matas tres bichos con Walsh yo creo que es mejor por un momento para ya y que de gracia en Tana Walsh el problema es que la que le queda en la mesa tiene uno de ataque ahí ahora mata a la Dindon gorda sí y la Dindon pequeña y la otra Dindon sí porque Metatron al tener la misma cantidad de evoluciones te da igual claro y además es que eso fíjate que se convertirá en un supermonster esa Dindon en el monstruo más grande que pueda haber y aparte le estás quemando dos cartas sí es lo mejor que puedes hacer la quema de recursos y la quema de recursos mata a Dindon mata a Dindon yo creo que sí va a quedarse sin mesa mata a la otra oh dios esa Dindon es un gorila esa Dindon es muy grande gigante ahora juega cualquier carta para abrir hueco se puede quitar Bajamuto ay dios mío esa Dindon es un gorila ay mira cómo crece eso suena muy mal suena fatal mira cómo crece esa pequeña Dindon no juegues más cartas antes de evolucionar a Dindon yo creo que sí que va a jugar una porque pero le quiere pegar a la cara creo que no le quiere hacer ego siquiera si quiere pueden hacerle ego perfectamente entonces le va a pegar la cara entiendo o la dejas gorda y ya está que no tienes por qué pegar yo creo que no pegar está bien ah vale no, que ha pegado si te ha venganza igual es verdad es verdad si tiene Walsh si tiene Walsh juega la que evoluciona gratis no la otra que te roba dos cartas que te quemas sí, mejor y si ya no hay la paladina carga ahí está y si por algún caso limpia toda la mesa sí, sí que no veas mira quién está ahí sí importa Doomlord te gusta quedarte con 5 de vida supongo ¿no? es que ahora mismo está en la B pase lo que pase y recuerda que esa Dindon ni siquiera se muere con el área bueno pero por lo menos tiene el Doomlord no sé le ha dejado un 0 tampoco es tanto está muy mala la cosa y creo que es mejor quedarte en 5 que en 1 así que yo tiraría el hechizo de Urias te comes algo por lo que quieras el problema es después ¿cómo demonios puedes pasar? esto es ganar con Bania y ser feliz cosas más buenas a saber si puede es que es la única forma bueno por lo menos le va haciendo daño que se va a curar ahora con Paladina pero bueno le va haciendo daño Baja moto Paladina brilla así que eso no le va a gustar esto es Paladina Baja moto y el resto de cosas y el Baja moto pronto sale del mago por eso Paladina recupera muchos pp's Baja moto recupera también muchos pp's ya ha jugado uno antes estamos en una partida con Clirical por lo que tanto ya llevamos bastantes turnos encima din dong ahí está ahora puede Baja moto si quiere hijo mío acabas de matar a din dong para que se te quemara una carta se me ha quemado una carta porque le ha querido recordemos es la otra idea porque supongo que es la décima aunque el orden sea el mejor supongo que ahora es la décima y otra pregunta también un pelín lógica ¿por qué demonios? ahora sí en la décima ¿por qué? exacto es la única razón eso hay cino de vida cino de vida y con cuatro guardias los dos de la izquierda puede limpiarle puede limpiarle los dos de la izquierda puede limpiarle igual y rezar exactamente como le planteé un hacke con el con el Wilbert porque es bajar cinco guard exactamente y te mueras solo tengo que bajar cinco guard a ver si puedo ese es el combo de ocho que es el típico este de hechizo mono un buffo esta es una mesa muy grande esta es la mesa más grande que puede generar mono gigante es gigantesca con bass inútil pero con bass sí y ahora es el otro sexto gana bajando guard mira uno dos tres ¿qué pasa? uno dos tres no tienes que pensar hijo mío la que roba con lo que tiene no puede bajar cinco mira se va a la dos necesita unos más baratos sí doble de dos a Metatron le sirve como dos porque pega uno es verdad pues ya está y ahí ha bajado con lo que quiera y ya está y con el volumen que tenía de mazo malo sería que no le tocara algo sí era complicado puede pasar pero era complicado igual se acababa de gastar el combo entonces podías aspirar a que no lo tuviera tampoco pero claro tenías que limpiar eso bueno pues tenemos clerical en la final ¿te imaginas que tenemos clerical contra el negromante en la final? estaría curioso porque solo dos personas llevan esos mazos pero bueno ese ha llegado a la semifinal se lleva un dinerito para casa algo es algo y ahora falta ver si Shadfeder llega a la final pasando por encima del negromante no creo que le haga mucha falta igual a ese da igual tú si tuvieras un millón tú si tuvieras un millón de dólares en el bolsillo y ves tres billetes de 100 dólares en el suelo tú no te agacharías a lo mejor mira hay un dicho hay un dicho tú seguro que no lo sabes porque no eres de aquí pero hay hay una especie de tradición o a cada parte de España se le pone una como una pega de esta gente son así a los que son de Cataluña normalmente se les ponen como tacaños pues hay un chiste que es el de tú mira tienes ahí 20 céntimos en el suelo va por 20 céntimos no me agacho tiro un billete de 5 pero por 5, 20 sí pues tú seguro que harías algo así si te sobran los billetes yo encuentro una moneda tiro en el piso y me agacho yo también yo soy de eso a ver también otra cosa actualmente no sé cómo será la gente pero yo me acordaré toda mi vida de en la piscina yo un niño pequeño y estoy en la piscina y veo que se va a ir a la depuradora un rectángulo y digo voy a por él soy un niño pequeño no tengo el peligro me acerco a la mano de la depuradora de la piscina cojo lo que después descubrí que era un billete de 5.000 pesetas wow y yo claro ojos como platos de nunca había visto tanto dinero junto y luego lo puse en la hamaca ahí de la piscina para que secara el sol custodiándolo con mi vida o sea me dan ahí mismo una espalda de un escudo y me pongo a chillarle a todo lo que pase cerca eso no sé si la gente hoy en día tendría ese mismo ese mismo sentimiento es ilusión cuando te encuentras yo tenía un cofre de estos del Playmobil que yo lo llenaba con las monedas primero de pesetas y después de céntimos que encontraba ese cofre lo llega a tener lleno varias veces de monedas de un céntimo de dos céntimos que la gente no se molesta en cogerlas o en el supermercado a uno le dan la vuelta y se da la vuelta a él y sigue caminando y es de por mí y céntimo céntimo haces euros no es nada sí 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 evidentemente al fin y al cabo las empresas ganan dinero así porque les cuesta producir transportar y pagar a los empleados mucho dinero ellos se llevan un porcentaje pequeño de todo lo que pagas pero porcentaje porcentaje así se hacen imperios poquito a poquito se hace un buchito yo no quiero saber lo que ganó la empresa de chicles que tomaba yo cuando era pequeño porque con el cambio de pesetas a euros era primero eran cinco pesetas de chicles y cuando pasaba euros eran cinco céntimos y yo cabrones pero bueno vamos a ver ahora las partidas a ver que se montan estos y en ese momento dejamos a tomar chicles sí, literalmente que yo solo los tomaba porque venían pegatinas de Pokémon dentro y los tatuajes están malos eso ahí, ahí pero eres el rey del patio esa época sencilla de nuestra vida eran otras épocas otras vidas más sencillas tiempos más sencillos por cierto menuda velocidad que estás pillando o sea, Fader no es por nada o sea, Fader no está enseñando cómo se juega a Halo mira, esto bajo muchos bichos me quedo sin mano y mato y el ES viendo lo que le viene encima pues está jugando todo lo que puede oh oh dios que bueno oh yeah oh yeah oh yeah por favor voy a tener que poner un más 18 por aquí está yendo muy bien Fader madre mía madre incluso se puede permitir hacer eso madre de nuevo es que incluso se puede permitir proteger la mesa de lo bien que va y es que es verdad y el imperial aquí dice bueno ¿qué juegas? Kagemiso es muy lenta cualquier cosa que juegue es muy lenta puedes matarle un 1-1 con la que da embestida es lo más aquí sería jugar Kagemiso y pensar en futuro ya posiblemente y ya el siguiente turno es Metatron más bien en la mesa otra vez tal vez sí sí está obligado a eso como le entre un buen Robasa Fader esto se acaba rápido vale esto me tiga un punto de daño y ahora viene madre mía y ahora viene a lo que entra como se puede volver a descartar la mano es muy probable o como veo un corretor bajo la luna mira mira se descarta la mano se descarta la mano sigue siendo súper súper molesto lo único que puede negarle si no limpia la mesa pero yo yo no me quedaría sin limpiar esta mesa no no que te muera por eso eh tiene doble Metatron doble Metatron mira es lo mejor que puede hacer creo yo sí sí es lo mejor pero con diferencia es doble cura al mismo tiempo doble guardián con una vas a matar a la legendaria del rival que va a ser ocupado ese juego por la siguiente pero bueno es lo que si no limpia estamos ahora directos sí esto no puede permitírselo bueno puede puede no puede no tradear solo bajarla ¿sabes lo que hay que decir? ya pero te estás permitiendo que un 5-5 con asalto te pegue a la cara el turno que viene pero tiene doble guardia quizás te interesa que no sé qué mejor de daño entre matar un bicho y sacar la agenda yo creo que a ver a ver si no limpias es mejor por el hecho de que no entra la otra ya que esa dañe directo a la cara más lo que hace pero claro esa pega de 5 exacto es que y si te toca un córrete bajo a la luna ya pues échate o eso ah no eso no porque tiene que tener la otra que descarte se quita la mano ya está ya está con esto limpias mesa es letal es que le eche es 5,49 claro con toda la mesa le he dejado uno no no le falta uno que pena ahora limpia limpia la mesa ahora remonta ahora remonta ahora remonta te imaginas ya está muerto tiene otra bascada que ha tardado de vida sí pero puede jugar el puede jugar al amuleto para que la otra que entra como metalización no se active el amuleto queda muy triste esto es el típico atraco de Jarlas bueno aún queda que pase por encima de Nigramante no te rindas no te rindas porque no si está muerto está cargando el brazo desde hace dos turnos deja que te pegue la bofetada está muerto y lo sabe ya sé que estoy muerto no quiero seguir jugando no más de ilusión uy dios estoy reventadísimo uff y eso que he dormido un montón para intentar recuperar un poquito de cansancio así de reventadaria bueno a ver si Nigramante le salva la vida al señor según webcam que a lo mejor es BMA con una fotografía si no hay webcam puede ser si no hay webcam para mí es BMA siempre yo la verdad no sé también por qué no abrió con Nigramante a ver vampírico puede que te parezca más sencillo jugar con imperial pero yo creo que Nigramante está en la misma dificultad con las dos la verdad y supongo que lo querrás guardar para derrotar imperial si Vampírico le hace el mismo daño a los dos es cierto si no está bien pensado entonces vamos a ver quién gana aquí los taketsumi son muy importantes en esta partida si hay que recordar que este va a reanimaciones o sea bueno pero al final te gana igual con el de Raider ya ya al fin a ver no es tan también tiene el daño con el otro bicho este de 7 5 pega en área no está mal ahora que lo que puedes hacer ahora mismo es jugar a a Mimi si te la matas hace daño a sí mismo va a robar dos cartas que está bien oh está bien mira un bueno tener Raider la mano bueno bueno y se hace está obligado a gastar todo el turno en limpiar mesa no ok vale sí sí a ver no limpia toda la mesa pero tienen mejor mesa aquí te quitarás a uno el coco Mimi entiendo sí sí Cerberu no es su propio perro para sacar más perro perro para sacar más perro todo igual aquí te quitas a la que te cura porque no no te importa no no hay nada y juegas doble Mimi es una burrada es un bicharraco muchísimo daño entre eso el fantasma el Raider empieza a sumar mucho mucho hola mira mi abuela me trajo comida qué dolor la de daño que se está comiendo 14 de vida ¿puede hacer con el perro tirar a coco? a ver es que el luna ahora mismo no sé yo ¿puede empezar con orzus tirando a coco? y a ver qué pasa si ha salido a funeral en este turn además sale el mazo pega 3 si le baja la vida de alguna forma eso se muere solo ¿no? puede ser arzuevo incluso y no puede dar si no quiere bueno primero lo otro supongo se los está robando todos bueno mientras le quede uno puede hacerlo porque eso se puede robar la otra con orzus limpia de tal forma bueno eso no está mal ah mira pues le queda uno en el mazo ahora sí que saluda aquí supongo que hará Krampus se ha quitado la luna vale no me parece la mejor opción pero vale para poder matársela sale el otro no sé si era mejor dejarla viva y terminar de rematar con ese supongo para que no se curase a ver Cerberus está cargada ya para que los invoque pero no para que tengan asalto uh la mano no está mal no pero aquí será el caos sí yo creo que sí lo único que bastante bueno a ver es un problema porque claro si chocas los caos tal cual vienen te invoca dos bichos el rival y si tampoco lo quieres te molesta tanto realmente que se queden uno a uno es por el vínculo más que nada tu peligro es el vínculo que el vínculo es lo que le favorece a que pueda jugar el Taketsumi entonces no está el turno muy no está muy mal está muy mal el turno aunque así tiene que ser eso es la mejor jugada a ver puedo hacer otra cosa que no es no jugar nada o al menos no tratear nada si eso sería una opción aquí sería jugar a esos dos a Coco y Mimi no gasten la evolución ahí no eso no me ha gustado porque qué sentido tiene parece haber jugado al caos uff parece haber jugado al caos parece haber jugado al caos desde el principio si si va a gastar lejos si es que ahora está forzado a jugar el caos eso creo que ha sido muy mal ha jugado y esto pone a Saffider en una posición mejor mira, mira Erika y ahora vienen los caballeros eso lo recupera toda la vida oh una de las pocas veces en las que vamos a ver que no entrará Amis a qué hemos llegado que no se está jugando a Amis me ha llegado a un mundo muy raro a menos la rañada hace daño y a lo mejor el tiene vínculo 10 va a entrar ahora mismo la caballero madre mía vale vale creo que ya sé con qué está jugando ahora mismo Saffider está jugando con un juego mental de tengo otro mosquetero Nipper me va a sentar 5 minutos que me he dado cuenta que no he subido el video de hoy lo tengo aquí para subirlo y se me ha olvidado vale vale tardo bueno, no tardo lo estoy haciendo mientras es subirlo y ponerle el nombre y ya está lo tengo editado y todo eso ha sido un lapsus pues ahora mismo está obligado a jugar caos pero obligadísimo además bueno, no, no puede jugar ahora mismo el caballero o puede ignorarme profundamente como le dé los dos recuperar evolución me voy a reír ahora mismo no puede matar ese edad Tampoco importa mucho la verdad uff esto se va a alargar un poquillo a ver mientras tenga Takesumi tiene el hechizo y ya después se ha activado va a ir a for the win pero esos bichos pueden pegar a la mesa recuerda esos bichos pueden pegar a la mesa poco comiteada además se está flipando un poco creo yo a ver dónde van los tics a la cara es que es muy mala suerte igual que te salga recuperación de evolución ya está ya está es muy mala suerte porque si tiene que sacar el el que te saca a daño a la mesa y encima pegarle a la Erika pues no tendremos ni grabante en la final hijos míos mucho daño doble Erika es lo que hay doble Erika además una de ellas con vínculo 15 ya para flipar que le ha sobrado daño por todos por todos lados al fin y al cabo pues a ver si el guerrero de clerical logra vencer a Shadfeder el hombre que vive bañándose en dinero de Shadovers ¿quién es la persona que más torneos de estos de Shadovers internacional ha ganado? porque Shadfeder estaría ahí ahí arriba ese ya no porque ese es un desgraciado cuando llega el día del top 8 así que se queda en Shadfeder a lo mejor comparándolo con la época Dora de Noir estaría ahí en el número de ganadas pero Shadfeder ojito cuidado que el cabrón CT yo espero y pido de que gane el guerrero de clerical más que nada porque es el único que ha llegado con clerical en el top 8 y en verdad tiene un pairing bastante decente contra lo que traes a Shadfeder son mazos que son beneficiosos para él y cinco minutitos voy a voy a intentar coordinar esto vamos un poquito con el tiempo un poquito para adelante hasta ¿dónde? ¿te al cero? sí hasta que termine la cuenta atrás he aprovechado de paso a que se pusiera ahí una cosa de Twitch no me acuerdo bien cómo se llama yo estoy en el cero 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 a mí ahora mismo está parpadeando esto como si fuera un buffet raro así que no voy a forzar mi familia dejó una Coca-Cola en el congelador y ahora tengo un hermoso cubo de hielo ah mira que rico tiene un polo de Coca-Cola si le hubieras puesto un palo en la boca de la Coca-Cola tendría que ser un helado gigante sí rodeado de plástico da igual da igual es como los los helados estos los helados que en vez de estar recubierto de chocolate está recubierto de vidrio o sea si no lo comes es culpa tuya vale estoy ahora mismo en el cero 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 de tal en el cero tres cuarenta y uno veintitrés vale yo igual a ver le doy al play en tres dos uno ahora vale toma igual madre mía se me ha ido la pinza tío tenía el vídeo editado y no lo he subido pero con la miniatura y todo no lo he subido se me ha ido se me ha ido la cabeza gente te has cuidado con la memoria que hace se tiene el lazo mira Giro siempre te aporta cosas para tus beneficios ahí pica para hacer exactamente ahí está un granizado de estos estupendo y si se pudiera puto abrir la botella sería lo mejor da gracias de que no has tallado y se pierde el gas tío se pierde el gas con una putada es de plástico da igual ¿tú crees que el plástico no lo está allá? no pero son las de plástico no son las que son supongo que tienen allá las retornables de dos litros y el plástico se va a romper los hay que forzarse de hecho bueno en verdad con el frío no se pierde no se pierde el gas anécdota rápida a mi madre le explotó una vez una botella de un litro de vidrio las típicas pero de agua de agua con gas las típicas esas que son una bomba básicamente la cual había traído yo hacía unos minutitos o sea me podía haber explotado a mí en toda la cara básicamente y por eso hijos nunca compréis agua con gas al menos no en base de vidrio vidrio que metralla esa mierda pues mira el otro día a mí en el curro me estaba cayendo de agotamiento y dije voy a por una batería de humanos voy a ir a la a la máquina meto el dinero pulso el botón y cuando cae ahí a la cajita veo que cae y hace un ruido raro y yo a ver que ha pasado aquí y en el momento en el que toco yo la lata veo que en un lateral en la parte más abajo o sea en lo contrario de donde se bebe tenía una pequeña rajada y empezó a soltar eso imagínate un alato de medio litro ahí era un expersor pero bueno vamos a ver ahora con qué se enfrentan estos dos señores en la gran final tenemos el mazo de dimensional de bajamuto básicamente es estás ahí haciendo resonancias constantemente si no le matas con resonancias al final le vas a matar por aburrimiento porque tus bajamutos van a entrar muy fácilmente y vas a destruirle vivo o sea si estás jugando contra vampírico directamente vas a morir a no ser que sea mono si vas a jugar contra es que contra todas las clases tiene un early muy bueno tiene un ley también bastante decente y te vas aquí clerical que es el mazo de quieto cuidado vamos al ritmo que yo marque vamos a jugar a bajamut porque mi bajamut funciona y yo aún encima lo contravida contra tus bajamut porque tengo a la guardiana neutral que impide las materializaciones de los combatientes así que este es un mazo de aguantar 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 y cuando llegue el turno en el turno ocho en adelante directamente no me vas a poder ganar y a partir de ahí ya gano yo daño constante todos los turnos al final del turno guardianes por todos lados para que no puedan pasar por encima de esto a no ser que juegues con la dica y seas un semidios porque sabes jugar a la dica y así es un mazo muy constante pero que hay que saber sobrevivir el early porque el early tú pones guardianes sí todo lo que tú quieras pero tus bichos no van a matar los bichos del rival los títulos van a ir muriendo y como no repones la mesa al mismo ritmo cuidado y ahora vamos con lo que trae Shadfeder Shadfeder nos ha venido con un mazo de handless que le ha funcionado bastante bien es un mazo que como bien dice la palabra de lo que trata el mazo es de no tener cartas en la mano estar todo el tiempo invocando cartas desde el mazo cosa que puede servirle bien la carta de intervalizaciones del mazo de critical también y le vas a ganar a través de eso vas a tener una presión de mesa con bichos muy potentes que no estás pagando porque es dejarte sin cartas en la mano te vas a regenerar la mano constantemente vas a hacer daño y el bicho que entra en la mesa es un bicho muy potente que no has pagado y esa es tu mecánica ser más rápido que tu rival y antes de que lleguen el turno 7 de tus rivales ya la partida está más o menos sentenciada a tu favor si es que no está ganada y a ver cuando nos muestren el cuarto y último mazo que vamos a ver en esta final recordad tenemos solo 4 mazos porque esta final está capitalizada de que no hay baneos solo vas con 2 mazos y juegas con ellos durante todo el torneo y el cuarto mazo que nos traes a Fader es el mazo de imperial que hemos visto algunas pequeñas variaciones a lo largo de todo el torneo pero este podemos ver que tiene un reward solo un reward no trae ningún kagimecho y al fin y al cabo con lo que más impacto tiene en estas partidas es con el Tatechumi metatron y ya lo que viene de coste 5 en adelante que es lo que vas a tú a hacer que controle la partida a tu ritmo tienes al dyncomático para turno 6 tienes a los mococeros para turno 5 y turno 8 y tienes para turno 7 al espadachín al blader o sea es un mazo que hemos visto a la hora de todo el torneo que es muy estable prácticamente todo el mundo ha llevado este mazo por razones obvias y nada simplemente es un mazo que si tenéis dudas de que mazos jugar y también no matar mucho la cabeza o o demás este creo que es uno de los mazos más sencillos de jugar de todos los que estamos viendo en el torneo junto con el de Handless aunque el de Handless tiene alguna decisión que es interesante pero no no demasiadas en final es muy bueno eso sí tiene mucha legendaria si os falta mucha legendaria tenés cuidadito ya a ver eso es un gran problema por eso el de Handless es el mejor porque es el que menos legendarias tiene de todos es súper barato ahora con Vania de repente se ha duplicado la cantidad de legendarias pero nada más jueguen la dica y déjense de jugar esas cosas la dica tiene solo un solo estaba dica de legendaria carbuncle metatron ah entonces nada entonces ya estás llenote a los agentes adineradas da igual hombre el precio no es lo que vale en un deck ya si no díselo Wallet Dragon tiempos aquellos en los que no podía caber más legendarias en Dracónico porque el oráculo no podía ser legendaria hubo un tiempo en el que el mazo que se jugaba en Dracónico era eso era todo legendario menos el rampeo así de triste no no era en 95.000 un tiempo legendario pero imperial tiene unos tiempos de legendario dorado y poco más si si eso es en duda pero bueno aquí tenemos a Lucidic que nos trae dos mazos tenemos cuatro mazos distintos en la final cosa muy divertida contra Shadfeder que Shadfeder es más el sonarche conocido de Xiao está jugando en casa eso no sé Lucidic si también está jugando en casa pero Shadfeder está jugando en casa es muy bueno y aquí lo tenemos en la final otra final más para su bolsillo bien pagada además saludablemente y para gusto y rebote hijo de Sai Sai cada vez hay menos Shadfeder en la pantalla ¿Es Shadfeder o alguien que se ha puesto una peluca? es BMA el comienzo de la partida pinta bastante bien una gorra con hojita a ver a ver que se roba Shadfeder porque por ahora mira Goblin turno 1 no está nada mal pero Lucidic creo que tiene mejor mano hay una carta que es esta que puede decidir si jugarla o no yo la jugaría siempre jugando con este mazo pero contra Imperial a lo mejor hay veces que dices tendría un punis por jugarla porque Imperial tener más cartas le funciona siempre bien sí wow tiene dos dos Kasim eso también es interesante uff Shadfeder está fabricándose en una mano bastante buena claramente va al vínculo y pues es un turno en blanco ahora mismo para Lucidic incluso se lo puede plantear y luego ya la vuelta hacia el Bahamut Bahamut Rosa y Kasim no le veo una locura pasar el punto bueno sigue avanzando en las resonancias no está mal espero que ese Juwan se pueda por lo menos llegar a cinco si no un poco muy mal tiene otro Juwan en la mano así que a lo mejor lo utiliza como sacrificio o como o como pagar rayos puede ganar eso es que hay que recordar que tiene también el hechizo de Takechumi en la mano ahora mismo Shadfeder que poco a poco va apareciendo un poquito más en la pantalla mira llévame un poco más su cabeza pues sí más o menos ha sido oh y bueno en Takech ha ido bien un par de rayos que ha matado un bicho sin tener que gastar evoluciones ni nada o sea es bastante retable sí hay que matarlo y ahora viene el megaturno uff turno y este turno muy bien sí aquí bajamuto rosa evo casim te robas mi damazo y ese goblin se muere como a respirar muere todo ahí explota el pobre goblin no tiene no tiene nada a cazar de repente hace un sonido como de burlock y dices juego equivocado ahí te metes en el bazo el bicho ese y es una mesa bastante bastante potente la verdad otro bajamut uy que bien entre eso uy ese muleto y le va bajando la vida poquito a poco así que los casings empiezan a hacer sus cosas y no veas y la mesa no es tan potente como para DCDA fíjate que lo que lo que está tengo que hacer ahora mismo es alfeder limpia limpia toda la mesa si otra rosa y con la mesa esa que está muy muy y con un bajamuto si bajamuto va en el 6-3 directamente es demasiado increíble increíble y le saca la de resonancia que es mejor todavía Johan estará por 7 ¿no? ¿le falta? 7 aquí a ver el Aramis no lo puedes dejar vivo mejor lo ves la mala hace una rosa y ego vale se quita la goblin que no sirve nada ahora mismo o directamente baja Johan supongo a ver con Johan se muere solo vale luego entra Kasim no pues eso es que no va a jugar a Johan y otro bajamut más ay dios le va a poder hacer amuleto bajamut bajamut el siguiente turno eso es exageradísimo eso duele mucho eso cuánto cuánto estará ya cuánto estará ya puede llevar veintitantos treinta y tantos con suerte mira sé lo malo del Kasim que le va a permitir cubrir cubrirse un puntito más sí es verdad el tiki ese qué bueno oh eso sí es bueno esto es mejor que hacer el amuleto y sí y ya el siguiente turno ya sé que es increíble más que limpia todo le mete a daño pega la cara con la otra es una exageración esto una barbaridad y otro Kasim y otro Kasim y tiene tres guardianes protegiendo a la rosa madre mía madre mía qué locura y ni siquiera tiene el vínculo para que entre nadie ahí con vínculo erikas acaba de entrar en vínculo igual que el el perspicacia esto es F con fuerza ¿qué más hace? ¿juegas el hechizo? el hechizo me hago que lo juegue ya porque cuando no sirve así que por lo menos lo debería jugar pues no lo ha jugado yo lo hubiera jugado porque ahora ahora viene el bajamut claro que ya no se sirve en una carta muerta y encima curaba y daba bufo bajamuto bueno quizás no sale no sé cuánto le falta yo creo que sí tiene tiene tres bajamut en la mano por poder podría haber hecho amuleto amuleto bajamut bajamut y no lo ha hecho porque no ha querido o ahora el amuleto este como es el el que sin aumento lo puede jugar lo juegas con protección entiendo sí bien protección y si entra bajamut no tienes que tratear exactamente ni siquiera hace falta que hagas eso a menos que le falten dos pp para el barrio sí eso es cierto si es por dos pp sí ahí ahí lo está en turno siete bueno turno ocho ala señor robe cartas usted uy nada que raro vale eso significa que no había ninguna ningún taque sumi en el bazo primera partida ha sido un atraco ha sido un atraco ha sido el partida buena resonancia ha hecho todo no lo ha dejado jugar directamente es que no lo ha dejado de hecho que lleva imperial espérate porque no va a jugar esta partida y a ver ahora clerical porque clerical tienen muchas papeletas para ganarle a estos dos que uno es handless y el otro es imperial si que uno es handless handless no tiene nada que hacer contra esto obligado a ver tiene que ser muy muy fuerte handless para ganarle y aún así y aún así y aún así le puede costar como pueda jugar a júpiter o o a la propia juana de arco pero ya está tiene dos juanas de arco en el chat de youtube dice acá uno que el lucidic juega juega rápido que es interesante y dice no me vio jugar a mi no me vio jugar a mi madre mía madre mía lo que le está jugando pero es difícil que handless por lo menos pase por por el guard a ver imperial tiene opciones pero handless no sí porque es partida mesa pero handless necesita matarlo y tiene hasta que salga la paladina bueno con metatron aún tiene posibilidades sí metatron ayuda un montón porque te ponen turno 6 esos mosqueteros más algo o de cromático no tradea qué tipado por qué no tradea quiere hacer sí o sí juana supongo si es por eso está bien o juana es que limpia que da gusto si quieres ir así a hacer juana que probablemente tenga que hacerlo creo que lo ha hecho mal lo ha hecho mal tenía que haber estampado el 08 contra Dindon antes de evocarla sí porque se muere Dindon de hecho se dio cuenta es verdad es verdad es verdad es verdad contamos la cantidad de veces que se lleva la mano a la cabeza el City ahora directamente está pegando cabeza contra la pared sí 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 es verdad que la ha dejado viva bueno está en punish lo que le estás regalando es una carta imperial y un bicho 5 no el ataque que tenga a ti te importa poco el mayor problema es que no se quede si recursos tu rival con clerical tú lo que quieres es que tu rival no tenga recursos ya está tu mecánica de victoria es esa y al haber jugado las juanas ahí ha sido un poco yolo ahora mismo una juana más le vendría de perla ahora sería muy buena esto porque tiene golpe de tal más que nada una evolución júpiter la jugará para quitarse a la blanca no a dindon bueno por fin te has dado cuenta que hay que quitarle recursos a tu rival ese golpe de tal le molesta a imperial le molesta bastante y una dindon vale venga al menos ya tiene suficientes guardianes muertos si mata esto para poder activar takesumi takesumi y tiene mosqueteros incluso para luego si puede hacer doble caseta takesumi intentado si aquí será takesumi evo takesumi y otra cosa el goblin viene mejor para el turno que viene o puede hacer rampeo con metatron no no lo ha hecho vale no va a estar lo mismo simplemente pues estos mosqueteros si pues te voy a poner el muro de berlín delante tuya ahí está otra más y esta ganando evolución es como si no hubiera mañana y aquí el unicornio me hace la pena guardártelo para la paladina ¿no? si yo creo que si es un coste muy bajo para poder jugar alrededor de ella puede incluso meter doble unicornio con una paladina harta está jugando más alrededor de los de lo que sabe que le va a entrar mira Wilber paladina y lo mejor de todos es que es que no ha tradeado no ha tradeado sus bichos tiene un poco ataque no puede limpiar la mesa para jugar bien los mosqueteros eso está bien hecho ahora mismo el cuarto mosquetero se le va pase lo que pase el cuarto mosquetero se le va que es el de ¿cuál es el cuarto? el de storm el de storm el menos importante el menos importante también está teniendo un 5-5 pero los otros tres sí son más importantes ahí está va a limpiar toda la mesa así que ahora miss estampa contra ese y ya está limpia todo y ya está y ahora viene la paladina bueno paladina con Wilber la paladina no te salva toda la partida que conste no paladina mata a uno Wilber mata a otro Wilber está obligado a matar a Aramis sí y la paladina puede matar a guardia o el le golpe tal básicamente y el resto no tiene tantos bichos de de heaven para observar son casi todos neutrales no creo que quiera hacer doble paladina nunca no creo no aquí será será con la Juana que tiene ahí Juana y el unicornio no, Juana solo no le da los pp eso va ahí ese va ahí y ese traía con el de golpe tal pero traía igual está sí y están casi están parejos de vida eso no lo desea una imperial a estas alturas no estaría dando un out para la blader sí tiene un copi de la ahí estupendo tiene a Júpiter y tiene tres veces a las que no utiliza a Bahamut sí es verdad tiene las otras copias vale como se limpia toda la mesa otra vez es malo que tenga las tres porque no le sirven de nada realmente son guardianes y ya está ni siquiera recupera Evo ni siquiera recupera Evo porque si recuperara Evo podría ser Evo y ya está matarlo paladina Júpiter y el problema es que tiene una mano demasiado gorda necesitas a paladina necesitas a paladina bueno puede hacer Júpiter realmente no realmente como va a ser Júpiter lo está haciendo por los pp's lo está haciendo por los pp's por jugar a Bahamut también ah porque salga Bahamut del mazo es verdad sí sí tiene sentido me olvido de ese detalle minúsculo que no va a influir seguramente en nada por ejemplo robar ahora no eres bueno porque te puedes robar a Bahamut ahí está por ejemplo capullo es que cuántas veces he jugado yo a este mazo para saber que eso no debes hacerlo es que no puede atacar la cabeza para que robas ahí mira Erika otro otro blader sería un poquito problemático no porque se muere de golpes sin más bueno podría meter un buff o te puede encascar el Bahamut en la mesa y ya está que limpia toda la mesa ya estamos en turno a partir de aquí ya las cosas funcionan de otra forma eso es igual punto que está cómodo y todo el daño que le puede hacer de turno lo ignora exactamente y Erika no puede conectar ahora tiene que dedicar todos sus recursos a matar a la a la caballero cuando haces eso ya te das por vencido supongo no porque no veo otra cosa que hacer no sé por qué ha hecho eso podría haber limpiado toda la mesa ¿qué haces? podría haber limpiado toda la mesa está peleando por sobrevivir supongo vamos a recuperar Evo por si se top de queda mascatero ahora ya sí puede sacarle el babamuto sí ahora lo metes en el mazo triple metatron triple A bueno si será por cartas neutrales ahora mismo la mano de él sí 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 lo mete en el deck y puede jugar todas las metatrones o lo cree porque sí juega todo el ángel y los metatrones lo que sea lo que quiera te deja un hueco es capaz de no dejarlo ya te ha enfadado ya te ha enfadado bien ha aprendido le ha costado cuando ha robado se ha enfadado se ha enfadado pero bien se ha enfadado real es que es que tenía menos de la mitad del mazo ¿sabes que la posibilidad está ahí? a mimir bueno facilito pues o sea Fader se va a casa con un 0-2 en la final pero es un 0-2 ¿la que ya va a terminar esto? ayer estaba en el en el chat del del torneo sí y se estaban quejando de que hubiera a T2 y dice imagínate que te toca jugar el mundial y y te y perdés una ronda porque tuviste un draft de mierda y yo ¿cómo imagino? no me suena no me suena imagina qué poder de la imaginación que tengo sí ve hasta imaginar ¿no? increíble no pasa no pasa esto es matarle al guardia y ya está ¿no? sí le queda una carta en el mazo ahí está sí lo mata directamente porque hace Wilbert sí el daño de Wilbert aunque esté mitigado en uno se va a comer sigue siendo cuatro facilito lo peor es que creo que ganó 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 la setup de Carlitos Carlitos del Facebook exactamente básicamente la que te dice tipo guardia de chill pero creo que aún encima es el que más jugadas cuestionables ha hecho en todo el torneo se echaba la mano en la cabeza cada rato yo creo que estaba nervioso igual yo creo que solo estaba nervioso no creo que sea malo no no yo tampoco creo que sea malo a ver llegar a decir que son malos a estas alturas del del yo me di cuenta cuando alguien es malo me di cuenta cuando alguien es malo también me di cuenta cuando por ejemplo yo le decía también ayer a Tzu él decía que era malo y yo le digo mira si fuera por juzgar solamente las partidas que vemos en stream yo sería espantoso le digo ¿te parece que yo soy espantoso? le digo me dijo que sí pero en el caso y eso se llama sinergia de equipo exactamente el caso es que no no es tan fácil jugarlo con cuántas partidas jugó tres match creo que no perdió ninguna o sea ganó 2-0 todo creo sí ganó 2-0 por seis partidas que encima gana que tampoco es que ganar significa que juegas bien pero si ganas el otro tuvo que haber hecho algo peor o sea en ese sentido no sirve la vida se equivocó de dioses a los que rezar jugué mejor pero perdiste jugué mejor el rival se equivocó de dioses es así no hay copa de juego es mejor acá se gana el que se quede con la vida cero pierde si jugaste mal jugaste bien todo se lo vio pues nada recordar que esto lo subiremos a youtube hoy no mañana lo subiremos a youtube quedará ahí en mi canal de youtube en la descripción tendréis en los canales de de esa y el de twitter porque el de el de twitter no sé si ¿qué te pasa a vos? yo estoy haciendo stream ¿qué te pasa a vos? pues entonces pongo el de stream mira tú ahí está y a Yoritomo pues mandaré os pondré también en la descripción sus canales voy a hacer esta semana y algo que queda esta semana y algo que queda voy a hacer OTP Ládica hasta que rote hace bien subiendo un puntito y a Grandmaster no ya estoy a su viaje me jugando la Dica me titié del weekend porque he perdido con Shao tiré drop me fui al boychat de Revelation me puse a jugar la Dica rocha de 12 pum gemelito me fui también hablaros de este torneo aquellos que queráis participar recuerda este no es un torneo que digamos de hiper élite es más este es un año un poco de de light para todo el mundo ya que no hay mundial así que si quieres empezar en el competitivo de Shadowverse este es el mejor momento creo yo porque la gente piensa que si no tienes el objetivo del mundial al final del año tienes el objetivo del dinero mensual y tri mensual algo encima y nada más o sea este creo que es el mejor año para poder empezar a conocer el faceta competitiva y hay regalitos en este por ejemplo en este torneo aparte del regalo monetario también hay regalos de que hay una especie de sudadera hay cartas hay un tapete hay una variedad de regalos bastante amplias así que también os podéis conseguir mecha de dancing gratuito de The Games recordando que The Games como que le cuesta mucho vender sus productos porque no sabe hacerlo pues obtener cualquier cosa de ellos es bastante curiosa por decirlo ahora queda un SBO ahora estamos en septiembre en octubre en noviembre del último después hay un torneo especial que es que si como que si quedas bien vas al torneo final lo cual nunca me gustan pero bueno ahora espero que me sirva y ahora contender es que te ganará la copa de occidente y ya está bueno no se llama contender se llama All Stars All Stars a mi dices que esto se llama Dedo y que se llama Yubi y digo acabas de decir Dedo en japonés o sea es lo mismo pero nada señores espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo que espero ya os digo empezar un poquito a darle ritmo a esto de subir vídeos contenido y demás a ver si me dejan algo de vida esta gente que la vida adulta es una mierda hay veces en las que recuerdas de que pasar de los 18 no es tan divertido pero bueno para lo que queráis nos tenéis ahí en twitter a los 3 en discord tenéis el discord de Jory y el mío que también es una comunidad bastante sana alrededor de yo está alrededor de los juegos de themes en general y Jory Tomo tiene de todos los juegos a los que él juega y sus streams y Sai lo tenéis ahí que también está empezando de nuevo a hacer streamings y tenéis su twitter para que os insulte es un bus sencillo y también le podéis pedir al consejo aunque no os aseguro que os lo pueda dar o que os lo quiera dar mejor dicho pero también se mueve por facebook y en facebook también hay comunidades de shadowvers en verdad hay comunidades nicho por todas partes pero son nicho hay que encontrarlas nosotros al menos intentamos hacer más accesible eso de entrar en ese mundillo y nada si queréis alguna cosita más antes de cerrar el directo no nada pues que aguantáis este final de expansión porque ya me votaron la nueva juega en Ladica no hay camiseta de juega en Ladica estén despiertos y juega en Ladica me voy a hacer un cuadro de Ladica me voy a hacer un cuadro de Ladica en serio lo voy a poner en la habitación puedes hacerte uno de Lisa y otro de Ladica la Lisa probablemente la también pasa que no no sé tengo ganas de decorar pero encontrar cartas que me gusten te puedes hacer un como un collage de estos de varios cuadros consecutivos y cada uno con una carta si hay que ver tengo pared de sobra tengo porque no hay nada en la pared aprovecho pasa lo que quiera venga hasta luego señores hasta otra a ver si si se cierra bien esto y nos ha bugueado también